¡Claro que sí! Comienza tu programa favorito, predilecto y preferido, aquel programa que te acompaña desde las 11 y pocote hasta las 14 y piquito. ¿Por dónde? Por Cítrica Radio, la más maravillosa de todas, todas las fucking radios, sobre todo de Lander, sobre todo de Lander. Un, ¿cómo decirlo? Un multimedio, podríamos decir, ¿no? Una empresa que pronto tendrá su sede en Delaware, como tienen todas las pymes. Acá nos contó Manuela Castellini, de eso se está encargando quien lleva en un Excel todos los números de esta radioemisora y del multimedio en general, que es mi co-equiper. Es la mejor de todas lejos, no tiene competencia. El rojo, bueno, la pone además en un nivel, pero superior. Excelso. Excelso, diría Pepe. El lucidaje con De la Reza, ¡Claro! ¡Hola! 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 ¿Cómo estás, amiga? Muy bien. Regia mañana, ¿eh? Sí, muy regia mañana. Sí, estás muy regia, la verdad, de rojo. Me gusta que tenemos a Jan en cuatro, aquí al lado de la mesa, me está gustando muchísimo esta apertura. ¿Tienes estar atreendiendo? ¿Está bien, Jan, eh? Te digo, ¿eh? Bien, estás ejercitando esa retaguardia, ¿eh? Bien. Bien. Bien ahí, amigo, ¿eh? No me hagas poncharte, boludo. Ponchalo, ponchalo, su pita está para poncharlo todo. A ver, siempre. Ponchalo y algo más, ponchalo y algo más. Miren, ahí abajo. Ahí está, miren. Uh, no, se ve solo esa carita hermosa y divina, pero, claro. Hola, Yanchu, ¿qué haces, potro? ¿Está con el tornillador? Arregla hasta sillas, el jefe técnico. Sí, o sea, si salió un tornillo y todos vimos la silla, o sea, el único que levantó la silla fue Pato. Todos tipo, yo la esquivé, la salté. O sea, o sea, si la levantaba, le dije, no. No, dejaron el piso. Y va Jan y se tiró al piso, no sé si la arregla. Es impresionante. Es impresionante. Es impresionante la labor, ¿no?, de nuestro jefe técnico. No, y se va. Y se va, se va. Y con ese upite te queremos el doble. Mirá. ¡Oh! ¡Ay, no llegué! Está comiendo bien, Jessy. ¡Oh, pará! Ay, no, me tapa, me tapa el... Pará, amigo. Qué atrevido este yanchu, qué pícalo. Qué atrevido este yanchu, ¿no? Está con todo últimamente. Hay que arrancar un programa así, ¿eh? Hay que arrancar un programa así. Firme, ¿no? Firme un programa. Mirá quién aparece en el chat, hablando de upites. El de beer argentino. El señor Claudio Burgos. Y dice, buen día. Para todos menos a la chuta. Así nunca. A la chuta nunca, amigo. Sí. Buen día, novio. Ay. ¿Cómo es esa combinación que sale de jefeo? Mar y novio. Mar y novio. Ella está, siempre me ha olvidado. Mar y novio. Pero hoy le dije que para poder... Porque ayer me decían, yo soy tu marido. Yo decían, bueno, soy mi marido. Ya quisieras. Ya quisieras. Ya quisieras. Para eso hay que firmar un papel. Pero más allá de eso, yo quiero un anillo. Acá. Ahí. ¿Entendés? Mirá. ¿A querés le muestramos un ejemplo? Ese. Y yo le decía, no hace falta. Yo quiero un anillo como de compromiso. No quiero un anillo después de uno de... Sería romántico ponerle que te haga un anillo que sea como una especie de chisito o algo así. No. No te gustaría ser romántísimo. Pero ya está quemado. O sea, siento que ya pasó. ¿Un caracú? ¿Un caracú? No. A los ocho años, dice Jan. Ya se habló tanto del tema que no da. No, ahora hay que un anillo. No, ¿segura? Y una gomita, viste la que en el dedo te entra la... Bueno, tiene un nombre polémico. El pete. ¿Estás acordás? Sí. Esa va de anillo. No, quiero un anillo. ¿Tiene que ser un anillo así o así? Sí. ¿Lo estás condicionando el amor? Tienen condiciones de repente. Él quiere oro y yo no quiero oro. Ahí tenemos una discusión. No, oro no, chicos. Él quiere oro. Le gusta el oro. Oro no. Esto no es de oro, por ejemplo. No, por eso yo quiero una como tu alianza. Claro, amiga. Nacan Pop. Nacan Pop. Nacan Pop. En verdad es de pobre. Pero bueno, lo diferenzamos de Nacan Pop. No, está hermoso. Está hermoso. Buda, sí. Lindo pibe. Sí, lindo pibe. Lindo churro, ¿eh? Está lindo el pibe. Está lindo el pibe. Honestamente, ¿no? Honestamente. Honestamente. Soy honesta. Novia chef tengo. Se viene el ring de oro. Oro gitano, dice. Sí. Y te lo va a dar mientras toca el acordeón. Ya me contó todo, ¿eh? No, no. Lo que va a ser eso. Yo no sabía, mi hijo. Che, me vas a buscar tipo a la cama una cosa. Y yo dale. Ahí lo va a ir para mí, escondido. No es un buzo, boludo. Es un buzo. Encanta que esperes sorpresas. Sí, que no van a venir. Sí, van a venir cuando menos te lo esperes. No vas a poder preverla, ¿eh? Luchito dice, hermosa mañana, ¿no? Grande Juangra. No sé por qué, pero... Sí, no sé por qué, pero Grande Juangra. Grande Juangra. Está más grande, está más cachetón. No sé si lo vieron. Sí, sí. Llegó el IFE para informales, dice Luchito Claro. Amigo, felicitaciones. Sí, hoy se lo pasé a Uda para que se lo puse a decir a parte de su familia. Bueno, este momento lo haremos en el resumen. Ay, estás repolitizada hoy. ¿Qué pasó? Porque tengo sensaciones encontradas al respecto. ¿Con el IFE? Está re bien. ¿Me interesa todo? Sí. No digo que esté mal, está re bien. Ayer me pasó esto, estaba en mi clase de pilates. Ay. Que voy a hacer muchos años. Que sí. Y, claro, era como, che, está sacando mucha guita más. Está repartiendo a lo loco. Una onda, voté a Mila y lo voy a votar. Sí. Perfecto. Está segura. O sea, pasa, sí, sí, o sea, no quiero votar. Bueno, o sea, ya está. O sea, como que está buena esa charla en ese sentido. Sí. Bueno, evidentemente no le cabe otra cosa y no le interesa que las propuestas de Mila y sean tan disruptivas, por decirle una palabra linda. Sí. Bueno, joya. ¿Qué? Y empezaba tipo, pero Maza está sacando plata de todos lados, no sé qué. Y hoy entra a una publicación para pasársela a Buda y vea los comentarios. ¡Uh! ¿Qué decían los comentarios? Te hizo muchísimo linda. Los comentarios eran como, esto se va a pagar un montón con inflación el año que viene. Sí, sí, es cierto. Ah, saca ahora plata. ¿Qué pasó en todos estos cuatro años que no hubo ni una media? Es cierto, esa es mi crítica, me la escuchás todos los días. Esa es mi contradicción. Obvio. Pero es Maza. Es Maza. Maza es la contradicción. Esa es la contradicción. Total. Y a la vez es como, ah, bueno, dejen de, hay que parar de bancar. Mantener vagos. Y decir, no boludo, hay gente que trabaja en informalidad. O sea, se merecen como todo, que el espectro llegue a todos, ¿entendés? Me encanta el de mantener vagos. No son vagos, boludo. Se están muriendo de hambre aparte, ¿no? Se están muriendo de hambre. Claro, eso mismo que el IFE en pandemia. Claro. Bueno, no, no, nada, eso, era eso. Bueno, es algo re normal eso, amiga, y es algo que está atravesando, me parece, a todos. A algunos más en silencio, a los que tienen más compromiso militante, no les gusta hablar de esto porque es bueno hay que bancar e ir, pero nosotros somos un programa y podemos cuestionar todo ese tipo de cuestiones, no damos ese lujo. Total. Pero sí, es algo re normal que te pase y es lo obvio, es bastante evidente. Por eso es muy probable que un montón de gente que quizás va a votar a Milé reciba los 95 lucas y después vaya y lo vota a Milé igual. Porque no es un cambio de paradigma. Total. Es una medida electoral, como hacen siempre todos los dirigentes de todos los partidos que gobiernan el Poder Ejecutivo, cerca de las elecciones. Ese chiste lo tenemos todos cuando somos chiquititos, o sea, no es algo de este gobierno, ni del anterior, de toda la vida, de se vienen las elecciones y en el barrio, el intendente empieza con los, ¿cómo se llama? Con las obras. En la ciudad de Buenos Aires, obra por acá, obra por allá. Te va a Rosario, obra por acá, obra por allá. Es así como funciona. Y eso también nos habla de lo choto que es todo, de lo choronga que es este sistema en el que vivimos. Hay que cuestionarle el sistema. Claro. Porque ahí está el problema real, en cómo funciona este sistema, ¿no? Quizás le sirve igual para agarrar unos votos como estrategia. Quien te dice, quizás 95 lucas, listo, te voto. Yo no la veo así, porque a mí no me pasaría. Claro, yo no tengo, o sea, como la gente que votó mi ley, que conozco, no va a votarlo de nuevo, porque aparte también esta es como, bueno, igual ya está, si voy a laburar igual y nos van a hacer mierda quien esté. Sí. Prefiero a alguien, después es mucho más profundo el pensamiento y hay gente a la que no le interesa profundizar y ya está, y no voy a entrar. Claro, no, eso es una discusión perdida. Entonces haces una abdominal, ¿entendés? Y también respeto y entiendo, o sea, ya está, no voy a ponerme a debatir lugares en los que ya está. No, hay que elegir las batallas. Pero bueno, justo, yo conté, dije, no, ¿vieron qué masa? Ah, sí, pero dije, uh, ok, no. Oh, no, le iba a festejar esto. Ok, no. Le iba a festejar, pero está complicado. Está complicado. Sí, bueno, lo que va a pasar es que en diciembre, te quiero ver, en diciembre te quiero ver, va a estar jodido, ya ahora después de esta elección va a haber una corrida, eso está claro, gane quien gane la elección va a haber una corrida y va a haber una devaluación, y en diciembre quiero ver, porque es donde empieza a verse el efecto de un montón de estas medidas y donde empiezan a vencer un par de cuestiones, por ejemplo, hoy no hay mucho peligro de una hiperinflación, ¿por qué? Porque el gobierno tiene una guita que le bajó el Fondo Monetario hace dos semanas, cosa que si hay una corrida la pueden más o menos controlar para que no se vaya una hiper. El tema es que en diciembre ya esa guita no va a estar, ya va a haber sido utilizada. Y ahí el problema va a ser distinto, empiezan también a terminar algunos de los planes de precios justos. Todo esto que armó ahora para contener la devaluación o los efectos de la devaluación de alguna manera, en diciembre se termina. Claro. En diciembre se termina y veremos qué pasará, veremos qué pasará, depende mucho también de quién gane la elección, pero lo que viene no es bueno, gane quien gane, eso está seguro y estamos cerca de una hiper siempre, hace un montón de tiempo que estamos cerca de una hiper. Una cagada, una noticia, algo, ¿puede llegar a disparar una hiper en Argentina en este momento? Sí, obvio. Lo que sí es que puede ser controlado porque hoy tiene dólares el Banco Central para tuqui, plancharlo. Pero en diciembre te quiero ver, en diciembre te quiero ver. Hay que ver qué le pide al que sea que gane el Fondo Monetario Internacional porque lastimosamente y gracias a Mauricio Macri seguimos atados a la voluntad del fondo, esto es así. Total. Bueno, había muchos comentarios también de Macri, yo de igual elegí la publicación de Página 12, tampoco es que fui a buscar una publicación. Pero hasta en una publicación de Página 12 había voces críticas, por ejemplo. Sí, sí, total. Este medio no se cansa de defender, cosas así. Claro, defiéndenlo, cucas, zurdos, van a correr. Pero bueno, no, 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 estaba ahí. En fin, amiga. Sí, y ayer cuando fui a Cotro una chica, una nena le decía, mamá, mirá, esto está en oferta, me mató. No. Viste donde decís, ay, boludo, sí, es que esa es la generación que se crió, como nosotros también nos criamos así. Y nosotros nacimos en la hiper, yo a mi madre, ¿todos se acuerdan? Yo no me acuerdo lo de decirle a mi mamá que pague con la tarjeta, porque yo sentía que con la tarjeta no le cobrá. Y después lo de, mami, cuando tengamos plata. Siempre se ríe mi mamá de eso, que le decíamos los dos. Cuando tengamos plata, ¿me podés comprar? La encarábamos así. Ni siquiera era, mami, me comprá, comprame un chupetín. Era, cuando tengamos plata, ¿me podés comprar un chupetín? Hoy nos reímos de eso, pero es un poco. Es así. Es un poco tristón. Y a los pibes de ahora les debe tocar. Le decían, mirá, y eran fideos, no es que estaba pidiendo. Quería fideos, era fideos. Sí, seguro. Y es tristísimo. Y era polenta. Está la de, como, che, mami, está en oferta, ¿verdad? Está en oferta la carcasa, mamá. Está en oferta la carcasa, está en oferta, mami. Está buenísimo, compré. No, durísimo, durísimo. Así que nada. No, qué imagen más te diste. Estuve muy contrariada. Contrariada, amiga, contrariada. ¿Cómo no estarlo? ¿Cómo no estarlo? Obvio. Y encima todo esto con los pensamientos de casamiento que se atraviesan ahí. No, boludo. Acá te dicen, como es cocinero, yo te tiraba lo de las comidas y acá proponen un anillo de cebolla frita. ¿No te gusta? No. ¿O pulsera? No sé. No, no, es medio aceitosa. Dale, basta. Guarda si te pide el anillo de cuero, dice acá la chipita. ¿Sí? Tenés mucho cuidado. Es otra tipo de propuesta. No, pero está bien. No, boludo. Censura, loco. Estoy tratando de advertirle a mi amiga que tenga muchísimo cuidado con los pedidos de cierta persona. Tiene que ser todo consentido. Porque en una voz así vos arrodilla y no te va a querer hacer arrodillar a vos. Por eso te digo. Sí. Tenés cuidado. Sí. Tenés mucho cuidado. Ay, ay, ay. No, bueno. Cuando el date vuelta hay que tener un cuidado. Sí, sí. Date vuelta y tapate los ojos. No, pará. Mostrame. No, mostrame. Mostrame. Blanco, ¿qué te pensás que es esto? ¿Qué va a pasar? Por Dios. MD dice es el último romántico, el pibe, le dice al bude. Me encanta que le digan al pibe. 40 pirulos, el bude. Pepe se ríe de lo que dijo la Chippy y Chippy le agradece. Dice, gracias, Pepe. Pensé que te ibas a perder mi chiste. No. Para los chistes, Pepe está ahí, al pie del cañón. Dice, estoy acá siempre, Chippy, luchando contra un ataque de ansiedad que me persigue. Es verdad. Igual. Che, Pepe, una que funciona, bueno, capaz ya la hiciste y no, te estoy diciendo cosas al pedo. Pero, si ponés en una fuente de hielo y agua y metés la cabeza, la cara, tipo 10 segundos, lo que te aguantes, digamos, mientras que no un minuto, porque obviamente se hace mal a la piel, como que te ayuda un montón a como bajar la ansiedad. Muy bueno. Sí, la tiro. ¿En qué serie vi eso yo? De un loco que metía la cabeza así, ay, no me acuerdo en qué serie la vi, que la agarraban como ataques así de nerviosismo, ansiedad. El submarino también le dicen a eso. Tené cuidado, que te lo hagan, hacelo vos, que no te lo hagan otros. O sea, hacelo vos. Hacelo vos, sí. Hacelo vos, ponle vos agua, los hielos de tu heladera. Sí, exacto. Me genera más ansiedad tener que sacar de la cubetera todos los hielos, meterlo en el agua y esperar a que se enfríe, ahí ya me morí la ansiedad. Es cierto, ahí, pico, pico de estrés. Martín Lucho dice, así funciona nuestro sistema, no importa color político, siempre dos meses antes aparecen las medidas. Sí, total. Y la chipe dice, corre, Pepe, corre, que no te agarres, le dice, por el ataque de ansiedad. Y Luchito dice, Kurt, que Kurt no había participado hasta acá. Eh, mirá. La liga igual con Luchito. Luchito dice, Kurt, prepárame unos kilitos de americana y frutilla al agua, bebé. Uh, estoy poniendo la dita. Americana al agua no... No existe. No existe. No existe. No existe. Pería, chique. Martín Lucho dice, en diciembre se va a ir todo a la mierda, pero va a ser para todos, nadie se salva, claro. Sí, sí, sí. Jorgito dice, tengo un concepto armado para definir todo esto, los que vivimos, los que vivimos en 2001 como que ya tenemos el beso de la abuela, el beso de abuela roto. Sí, totalmente, Jorgito. Pepe dice, nupcias de cuero se pueden llamar, eh, ojo, ¿no? Ojo. Sí, ojo, eh. MD dice, ójolo con eso, eh, eh, ojo con las flexiones. Y Luchito dice, las bodas de cuero, también, también, los 50. Y Jorgito dice, me va a dar mucha bronca los libertarios lomos vírgenes que van a querer conservar sus turneros virgen también cuando la sientan a la de mi ley. Dice, bueno, se entendió. Sí, se entendió muy bien, pero estuvo difícil. Estuvo difícil. Luchito dice, el primero duele, ya después no, dice. Bien. Ah, mira. Lindo dato, lindo dato. Buen dato, eh. Pepe dice, tengo pensamientos que me hacen daño y eso me da ansiedad, no puedo hacer eso que decís en el laburo, el estrés es total, pero boludo. Ah, boludo, no sé, estás en el laburo. Llegás al colegio, poné, llegás a uno de los colegios, llena, tú, que el baño de los nenes, llenás de agua y te empiezas a ahogar ahí, ningún niño se va a asustar. No, no es ahogarse, es tener la respiración en 10 segundos. Ok. En un coso de agua. En un coso de agua, bien. Fría. Lo más que puedas. Y lo más fría que se pueda. Ok, bueno, yo te veo haciéndolo y no te van a echar ni nada, eh. Sí. Eh, eh, Kurt dice, buen día gente, che, con ustedes todavía me pasa que no les saco la ficha, no sé si todo el programa es una parodia o si realmente son unos HDP pro gobierno y antipodelo. Somos unos HDP pro gobierno, si hay algo que somos, que es raro que te hayas dado cuenta recién, somos full albertistas acá. Total. Acá si hay alguien que bancamos siempre, siempre. Vamos. Alberto, básicamente después de Pinedo, el mejor presidente que hemos tenido. Sí. Que yo recuerde, ¿no? Que yo recuerde. Que yo recuerde también el mejor. Muchas gracias. No, de nada, Alberto, usted se lo ganó. Wander dice, en el 2001 fue jodido, pero el periodo de 89-91 fue peor, que es cuando nacimos nosotros. Sí, boludo. Dice, pero ya casi nadie se acuerda, fue un estado de locura permanente, nadie sabía si mañana no se quedaba en la calle. Está horrible, Wander. Pepe dice, son todos juntos, Kurt, por eso son geniales. Bueno, es básicamente lo que le dijimos. Sí. Básicamente lo que le dijimos. Kurt dice, vos le pedís el anillo de oro, pero el de cuero se lo entregaste. Mal ahí. Gente, ¿les cuento algo? ¿Qué dijo eso? Kurt dice, gente, ¿les cuento algo? No existe la ansiedad ni la depresión, es toda una cuestión de actitud. Es, es, es una cuestión de actitud. Es fito pa' eso. Claro. Está escuchando mucho fito, me parece, Kurt. Es los poderosos que nos quieren hacer sentir esto, no, Kurt. En verdad, cuando estamos deprimidos, estamos contentos. Es una sensación de como la sensación de inseguridad. Exacto. Es una sensación de ansiedad. Exacto. Luchito, dije, Luchito cita a alguien muy, muy importante para nosotros, que es Janfre. Dice, dijo Janfre, me ahogué. Parecito al Janfre. Más lindo el Janfre. En fin, chicoquís. Y ustedes dicen, no, no se puede estar peor, no se puede estar peor. No sé, eh. Ah, en serio, contate otro. Contate otro. Esto es Argentina, boludo. Esto es Argentina, papá. Piscuí, eh, gurrumín. Esto es Argentina, claro que se puede estar peor. Porque vos decís, bueno, esto que acabamos de describir, la realidad argentina, es dolorosa. ¿Sí? Sí. Para que me ríe un rato más. Porque tengo una novedad para vos. Adiviná dónde se fue a parar el agujero más grande de la capa de ozono. Adiviná. Eh, 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 eh. Tenés todo el mundo para elegir. Todo el mundo, eh. Todo, eh. ¿Cuántos continentes tenemos? Tenemos, eh. Ocho. No. No. Ocho eran un montón. Mirá, vamos a contarlo. No, no quiero, no quiero. Ya dijo ella que es mala en geografía para los nuevos oyentes. América. ¿Cómo podés? América. Europa. Sí. Asia. Sí. África. Sí. O sea, niña. Sí. ¿Son cinco? Claro. Ah, ¿y qué es? ¿Y qué es? Después tenés América del Sur, América del Norte, Centroamérica, que es una subdivisión. Ok. Perfecto. Bien, Lu. Estuviste cerca por tres, le raste nomás. Más menos tres. Es como las encuestas. ¿Dónde está lo que faltan? ¿Dónde está lo que faltan? O sea, hay cinco, hay cinco. Tenés la Antártida también, ¿no? Ey, bueno, boludo, ¿ves? Hay seis. Estabas ahí, estabas ahí, estabas ahí, ¿eh? Está ahí, está ahí. Bien, Lu. Para todos los giles que después se nos agarran. No vayan al colegio independiente, esto es lo que voy a decir. Claro, así quedan. Así quedan. Así quedan. El rojo les va a quedar divino, ¿eh? El rojo les queda divino. Se acostumbran, aunque seas de otro equipo, te acostumbras al uniforme, pero bueno, después. ¿Cómo que ocho, Lu, la puta madre, dice Martín? Sí, sí, no aprendí nada, chicos. Bueno, paren, no nos desviemos. Pará, eso. ¿Vieron todos los continentes? Son un montón, son los continentes. Son menos de lo que no pensaba, pero son bastantes igual. Sí. Y algunos son muy grandes. Sí. ¿Dónde carajo se fue a poner el agujero más grande de la capa de ozono en este momento? Ah. Acá apuestan. Chile, Antofagasta, dice Lucho. No, porque es muy grande y Chile es muy chiquito. Está en Bursaco el agujero, dice Pepe. Martín Lubercho la tiene un poquito más clara, dice, en Argentina siempre podés estar peor. Efectivamente, en Argentina está el agujero de la capa de ozono, se posó sobre Argentina y podría ser el más grande de los últimos ocho años. Estuvo sobre Tierra del Fuego entre el jueves y el viernes y venía achicándose, pero algo modificó la tendencia. Claro, se posó en Argentina. Mira, dijo, estos forros me los llevo puestos, les voy a hacer un favor, se están hundiendo solos. Me los llevo puestos yo. Me estaba achicando, minga, me voy a achicar. Y hasta se devaluó el agujero de la capa de ozono. No, boludo, es increíble. Hasta eso devaluamos, hasta el agujero de la capa de ozono. Bueno, un dato alentador en medio, un dato alentador. Me encanta que lo primero que dice la nota sobre el agujero en la capa de ozono es un dato alentador. Un dato alentador. O sea, nos vamos a morir antes de lo que pensábamos. Es espectacular esto, esto es espectacular. Bueno, es un agujero en la capa de ozono que venía haciéndose más chico y de repente se hizo más grande que nunca y nada, genera que nos penetren, ya que estamos muy acostumbrados a que nos penetren como sociedad, los rayos. Mirá, ahí lo vemos en la foto, el tremendo agujero que hay en la capa de ozono. Está bastante baqueta, ¿eh? Está bastante baqueta. La tenemos bastante baqueteada la caja de ozono. Está dilatada la capa de ozono. ¿Qué va a ser, no? ¿Qué va a ser? América, Europa, África, Oceanía, Bursaco, Disney, El Vaticano y Jesúslandia. Ahí están los ocho, dice Pepe. Gracias, amigo. Muy bien, gracias, Pepe. Menos mal, menos mal. Acá decían, la felicidad siempre gana, es difícil ser infeliz hoy en día. Tenemos la alegría al alcance de la mano, totalmente. Se llama Joystick. Wander dijo, TDF, Tierra de Fuego y Santa Cruz, hay alerta hace casi una semana. Dice, de Springfield a Tierra de Fuego sin escalas. Sí, boludo. MD dice, al lado tuyo está la capa de ozono. Puede ser. Luchito dice, el agujero es de ozono y de cuero. El nuestro es de cuero. Basta, dice Ian, basta. Martín Lucho dice, el costo de ser campeón del mundo, Pato. Claro, también. Dios te da y te quita. Ahora, tirémosle con marra, dice, bueno, lo vamos a tapar. Ahí sí que lo vamos a tapar, ahí sí que lo vamos a tapar. Y Jorjito dice, el asterisco de cuero. Les encantó ese chiste. Están a full, ¿eh? Están a full. Están a full. Bueno, les quería contar esto para que sepan que Argentina nunca los defrauda. Siempre se puede estar peor. Es algo bueno que podemos sacar de todo esto, ¿no? Viendo el vaso medio llenista. Pero vos decís, ¿por qué la capa de ozono nos quiere destruir? ¿Por qué? ¿Nos quiere dar acaso una mano que nos vea un poco suicidas? No, para nada. Nos quiere destruir por envidia la capa de ozono. Sí. Claramente nos quiere destruir por envidia. Porque acá hay un talento impresionante. Acá hay un talento espectacular. Que no tenés en otro lado del mundo. Y lo digo humildemente. No tiene nada que ver con que sea argentino. Para nada. Pero somos los mejores del mundo. Y nos quieren liquidar. Nos quieren liquidar. Esto lo leí. Nos quieren parar y no saben cómo. En un foro de Echan. De un usuario que se llamaba Q. Somos los mejores. Y nos quieren destruir los poderosos. Eso está clarísimo. ¿Y qué quieren destruir? Nuestro intelecto, nuestra inteligencia. Podemos cambiar el mundo. De repente en Argentina hay tanto talento que podemos hacer que estudiar sea divertidísimo. Que estudiar sea un momento que estés esperando llegar a tu casa. No, no. Sí, lo logramos, amiga. Y lo logró un joven argentino. Y es solo un ejemplo del talento que hay en este país. Mira. A ver. Mirate esto y decime si no tenés ganas de estudiar de vuelta. Tenía que leer este texto y no tenía ganas. Así que hice que me lo lea Messi. Sosur insiste en el carácter indisoluble de la relación entre significado y significante. Este es el PDF, es de semiología. Y era muy largo. Así que primero intenté resumirlo. Como ven no me deja copiar y pegar porque está escaneado. Así que agarré el PDF, lo tiré en endless, lo convertí a texto y después lo resumí usando la tijerita. Y ahí con un amigo nos pusimos a probar una función nueva, el tubito de ensayo, que lo que hace es mezclar dos cosas. En este caso, una referencia de audio, una voz. Pero yo siempre digo que las cosas pasan por algo. Y un texto. Contenido va a ser el texto. Y referencia va a ser el audio. Lo apretamos acá. Y quiero destacar que esta función todavía no es de acceso público. La estamos probando en un entorno muy cerrado. Y este es el resultado final. Curso de lingüística general. Primera parte. Principios generales. Capítulo 1. Después agarré todo este flujo, lo guardé, le puse el iconito de la banderita argentina. Y ya podía hacer este proceso con cualquier PDF de forma automática. Es espectacular, flaco. Un texto de microeconomía. Los primeros intentos de sistematización de la ciencia de la económica se deben a los fisiócratas, ¿no? Totalmente, Leo. El señor y la señora Durley, que vivían en el número 4 de Private Trail. Y así fue como pude hacer que Messi me lea un texto que no tenía ganas de estudiar. Pero te estudio. Sabés, te estudio todo. Yendo a escribirme en el CBC. Qué lindo sosior, boludo. Qué lindo sosior. Y contado por Messi. No, contado por Messi, increíble. Ay, ¿por qué no estaban estas cosas cuando yo estudiaba? Total, amigo. Nosotros teníamos un rincón del vago, era lo más loco que teníamos. Sí, boludo. Para hacer trampitas o mejorar en el estudio. Durísimo. Y aparte de qué, ¿qué PDF? ¿Qué PDF? Apunte. Sobrayar, sobrayar como loco, sobrayar como loco. Me gustaría que esta tecnología crezca más todavía. Ay, sí, sí. Antes de que nos destruya la capa de Osorno, ¿no? Sí, sí, sí. Me gustaría, por ejemplo, a mí me encantaría estudiar. O sea, Messi me encanta, lo amo a Messi. Pero te metes mucho E, ¿viste? Sí, y aparte de en una te distraes porque decís Messi, te colgaste escuchando su voz y no lo importante, el concepto. Total, decís, ahora viene la anécdota de Ciro, de Tiago. Sí, ahora viene algo. No viene, se pone concesur y no va, no va por ahí. Me gustaría a mí lo mismo. Sí. Pero con la voz de Julio Bárbaro. Me encantaría, te digo. Me vuelvo loco. Sería lo más lindo. Estaría todo el día escuchando cualquier cosa, ¿eh? Cualquier cosa. Audiobook con la voz de Julio Bárbaro. Sería espectacular. Uy, boludo, increíble. Sería realmente espectacular. Me encantaría. Muy bien, 10 me sacarían todas las materias, ¿eh? Muy bueno, ¿eh? ¿Qué onda con la capa de Osuna? No, no es de Osuna la capa. Osuna. Tiene flow, pero no es... Osuna, baby. Eh, eh, nada. Yo no conocí la inseguridad. Yo esperaba el tren en Loma de Zamora a las 11 de la noche. Había tren. El significado. El significante. No te saltaba nadie. Como dice, es el cierre. Como dice, es el cierre. Por qué. El significado, el significante. Uy, qué lindo, boludo. Significado, significante, y signo. Sería economista. Sería economista con un máster. Todo, todo. Qué lindo, boludo. En Argentina, al poder estar en manos de 25 familias, siempre vamos a estar quebrados. No hace falta que vengan de afuera a destruirnos, dice Carlitos Antunes. Bien. O sea, vos decís, que nos vengan a destruir, no si nos destruimos nosotros antes. No, es verdad. Me gusta. Somos hasta mejores que los demás en destruir a nosotros, a los argentinos mismos, ¿eh? Eh, eh, a ver, la Chipi decía, Pepe, ¿sabés cómo te dicen a vos? Capa de ozono. Cada día tenés el hoyo más grande. No, no. Igual sí, Chipi, está bien. ¿Qué le pasa a la Chipi hoy, dice? ¿Qué le pasa a Chipi? Dice Yanchu. Es cierto, divertido y cierto, Chipi. Es tan cierto como divertido, ¿no? Sí. Te quiero, Pepe, le dice acá. ¿Cómo andan bellezas con urbanenses? Claramente habla de nosotros, ¿no? Es Sebastián Salud, una persona que sabe muchísimo de estética. Audiobús, audiobook con la voz de cuño, piden por acá. No. Estoy. Porque el significado. Como decía el hijo de puta de Sussur. Con la gargulla garrapazuda de Sussur. Porque conocimos al árbol como árbol, ¿entendés? El árbol se conoce como árbol porque es una construcción social, social. Ese es el signo. Dame la Biblia. No sobre el total del padrón. Total. Con lo cual cualquiera de ellos que hubiera ganado la elección, si hubiera sido una elección directa por simple mayoría, hubiera ganado con el 20%. Esto es de extra. Se nota porque no te hicieron ninguna boteada y ya van como 10 segundos. En Canal 22 está sacado. En Metro hasta ahora, ¿no está más en Canal 22? Canal 22 es de La Plata donde tienes un mítico programa, el del DeLorean. ¿Me entendés? Claro, ¿me entendés? ¿Lo entendés, Sussur? ¿Me entendés? ¿Lo entendés? Pedazo de... ¿Cómo que no lo entendés? ¿Te lo tengo que ver a explicar? Me encantaría, me encantaría. Si no es un audiobook, que sea un profe así. Un profe que te agarre... No, a ver está lleno. Sí, está lleno así. Y peores, ¿no? Uno con la voz de amigacho, dice Carlitos Santuño. ¡Qué lindo! Como dicha en la Biblia, el versículo... ¡Oh, qué lindo, boludo! Bueno, ¿ves que este es un país realmente espectacular? Sí, bueno. Nosotros tenemos técnicas muy distintas para estudiar, por eso aprendemos de una manera muy distinta al resto de la humanidad, ¿no? Está la metodología Motensori y nosotros tenemos la metodología argentina de aprendizaje. Total, es increíble. Y es realmente muchísimo mejor y es lo que provoca que nos quieran liquidar, ¿no? Además, nuestra inteligencia no solo la llevamos a cabo, la aplicamos al estudio, la aplicamos a aspectos más simples de la vida, como por ejemplo... ¿Cómo ser más fauna? ¿Cómo ser más fauna puede ser? O, por ejemplo, limpiar un celu, algo tan simple como limpiar un celu. En Argentina es muy distinto. Sí, es distinto. Muy distinto. Y cada uno tiene sus propias técnicas. Total, en cada casa es como la receta de las empanadas. En cada casa tenés una técnica distinta para limpiar el celu. Y es muy loco porque atraviesa todas las clases sociales. Por ejemplo, Esmeralda Mitre es una persona con muchísimo, muchísimo dinero. Nada, tiene esta técnica también muy revolucionada. Otro de los motivos por los cuales nos quiere liquidar. Mirá, ahí está limpiando el celu. Claro, claro. Ah, hay que limpiarlo bien. Muy bien. Hay que limpiarlo bien. A ver, de vuelta me parece que queda un poquito... Es la servilleta, a todo esto la servilleta de tela. A todo esto la servilleta de tela. Y me gusta que está bueno lo que hace, saladito. Porque no sé si se fijan, le pega el lengüetazo al celu. Sí. Y después hace... Está saboreando. Está saboreando. Es una manera además de no desperdiciar nada de comida. ¿No? ¿Qué gusto tendrá el tuyo, Lu? No, no quiero saberlo. No quiero ni saberlo. La verdad no quiero chupar porque la verdad que uno tiene muchos gérmenes. Pero yo le tiro un poquito alcohol de gel. Ah, vos los limpias así. Bueno, es tu técnica. La de Esmeralda es igual de válida. No, sé si chupar, pero esta es la hecha. Sí, esta Tuki, sí, cuando tiene un manchón, sí, totalmente. Ojo, eh, no es para nada mala, la verdad. No, no es mala, boludo, no es mala. Cada uno tiene su propia técnica, boludo. Cada uno tiene su técnica. Y aparte que mejor que esté tu saliva con tu celular que otra saliva. Que la saliva de otra persona. Totalmente, si tenés que elegir. Obviamente. Y además, bueno, como dijimos, no desperdiciás nada de comida. Ingresás, sales a tu cuerpo. Son muy necesarias. Sí, muy necesarias. Son muy necesarias. Wander dice, ese look años 20 de Esmeralda me provoca inquietud. Bueno. Me gusta ese coso que tiene en el pelo. Es bueno, es bueno. A mí me gusta. Sí, es bueno. A mí me gusta. Yo cuando sale un video de periodismo a rajatabla también llamo el amo el celular. Dice, bebé. Ay, ya. Qué asqueroso. Y eso es porque te gusta el habla. ¿Te parece potro? ¿Te parece liso? Es un pícaro, bebé. Es un pícarón. Cuando te mandan nudes la chonga. Qué turbio, dice Kurt. MD dice, qué lengua esa reptiliana. Tiene una lengua especial. Qué lengua. Bueno, la tiene entrenada, ¿no? Claramente la tiene entrenada. El apellido por el piso, dice MD. Che, es refino lo que hizo. Sí, es fino. Más fino que eso, pocas cosas. Lo pasa que lo hizo público, pero cada uno en su intimidad debe hacer cosas peores. Totalmente. Ayer se me cayó una papa frita al piso y me la comí. Vos viste cómo se me cayó en una porción de tarta. Vos se te cayó en una porción de tarta. También la comiste. Ayer vino almendra. Almendra se cocinó antes. ¿Qué pasó? Se le cayó la almendra al piso. ¿Qué hizo? ¿Se la comió? Claro que sí. Por supuesto que sí. Hay que aprovechar todos los nutrientes que hay. Todo. Todos los nutrientes que hay. Anticuerpo. Totalmente. Sales, minerales. Todo eso. Todo eso. Estamos acostumbrados. Bueno, vivir en la miseria también nos ha hecho desarrollar ciertas habilidades especiales. Ezequiel dice, buen día, chicas. ¿Ya hablaron de los tweets viejos de Marra? No, no hablamos. Y me olvidé de ponerlos en el resumen. Pero vieron unos tweets muy interesantes de Ramiro Marra. Como, por ejemplo, mirando nenas en bikini en la playa. Nenas de 11 años en la playa. Que después tuvo que borrar Ramiro. Porque, bueno, a la faraona la cancelaron. Por algo similar, ¿no? Es todo fake, dice Kurt. Que Kurt sabe que no es fake porque me lo mandó a mí, él. En fin, chiquis, nada. Prepárense porque este es un programa que va a tener a la argentinidad como centro de todo. Ojo porque también hay países que son muy especiales también. Que tienen sus técnicas muy especiales. Y con esto vamos a cerrar la apertura. Por favor. Porque esto es mucho. Y va a generar algo fuerte. Otra contradicción. Y sí, porque nosotros tenemos nuestras técnicas muy diversas. Pero también en otros países tienen cosas que a nosotros nos parecen muy locas. Y que quizás podremos empezar a adoptar. Bien. Como por ejemplo en Namibia. En Namibia cuando vos te vas a casar. Hoy que hablábamos de casamientos en toda la apertura. Hay una técnica que se hace para garantizar que el marido no va a ser infiel. Que es algo que uno quiere garantizarse. ¿Qué haces? Interesante. Muy sencillo. Vos va a tu hermana. O tus hermanas. Y le hacen esto al tipo en pleno casamiento. Sí, eso. El movimiento gluteal que tiene esa chica. Es robótico. Eso es un robot. Imposible. Para mí. Para mí. Y mirá la de atrás. No sé si la viste la de atrás. ¿Está arriba de la cara? Está directamente arriba de la cara. Envolviendo básicamente. Cobijando. No, no, no. Chicos, no. Cobijando lo que vendría a ser la mirada del marido. Direccionándola a una parte en particular. Es increíble. Y regalándole, bueno, todo lo que vendría siendo, diría Patricia Burrich, la transpiración. Inspiración, olores, sabores. Si al tipo no se le erecta el susodicho, está para casarse, está divino. Si acá sucede algo que... Mirá lo que le están haciendo. Igual volvá a ese frotifroti. Dale. Son unos hijas de puta. O sea... Pará. Dale, volvá a estar frotándole con un culo en la... Pero eso es un culo, aparte, entrenadísimo. No, no está bien. Eso está hecho para... No está bien esa prueba de fuego, boludo. La carne es débil, la carne es débil. La carne es débil. Exacto. No es legítimo para mí, pero bueno, son técnicas de otros países que como... Por algo digo que Argentina está en un lugar superior. A nosotros nos hubiera ocurrido otra cosa. No, no se nos hubiera ocurrido. No, eso. Porque eso es un poco trampa, porque quizás vos no querés saber nada. ¿Entendés? Lo están forzando un poco al loco, ¿no? Sí, eso rosa el abuso. Eso rosa el abuso. Totalmente. No está tipificado ahí en Namibia. Cerrá la puerta, Lu. Ezequiel dice agua de tanga. Efectivamente también, pero tiene que tomar después. Medio litro. Wander dice, se necesita visa para ir a Namibia. Pepe dice, necesita un masaje de esos. ¿Alguien tiene contacto de las profesionales? Quedan lejos, amigo. Quedan en Namibia. Quedan lejos. Pero bueno, le podés pedir a la negra en la técnica. Le podés pedir que ejercite. Claro que sí. Que practique la técnica de lutear, porque es imposible. Es imposible eso. Están disociados los dos cachetes de seguro. Estoy tratando de disociar los cachetes. O sea, puedo disociarlos. A mí me cuestan las cejas. Imaginate el culo. Puedo disociarlos, los estoy disociando, pero no puedo hacer ese movimiento. Así hacen, moleba. Es impresionante. Es una moledora de carnes. Es imposible. Impresionante. Lu con... Lo que te dice, me dé. Lu con tupite lo sacás en cinco segundos. Cabro. Si Lu tuviera una hermana, estaría en un problemón la hermana. No se podría casar. Mi mamá me daba pecho y me fajaba con esos glúteos que me mate esa mujer, dice Jorgita. Pará. Por Dios, Jorge, dice Pepe. Sí, sí, sí. Mucho. Hasta Pepe dice, por favor, un límite, dice Pepe. Ya no lo voy. Ya no está. Hoy está muy zarpado. ¿Qué les pasa a la primavera? La primavera. Despierta hormonalmente cosas. Es impresionante lo que les hacen los ácaros. El chibi dice, what the fuck, ¿qué quiso decir? Dice la chibi. Y ese es que él dice, cachete izquierdo, cachete derecho, asunto separado. Sí. Yo igual los estoy, o sea, pudiendo hacer. Lo estás haciendo en este momento, amigo. Separarlos. Pero no puedo hacer... Ese es un movimiento muy radical. Ese ya es una situación, tiene una velocidad que no podría. No, claro que no. Bueno, le digo a la negra que haga eso y me pone una penimetral y me embarraga el sueldo. Claro, la negra es abogada, ni lo intentes, Pepe. No, no, claro. Ni lo intentes. En fin, para que vean que nuestra creatividad claramente es superior, ¿no? Esto es muy creativo, igual, lo que acabamos de ver. Sí, es muy creativo. Lo que no sé es si es efectivo, efectivamente. Es increíble, boludo. Es espectacular. Nada, les recomiendo eso. Si se casan, ahí lo tienen. ¿Cómo comprobar que su pareja no les va a hacer infieles? Igual es unos hijos de puta. No da, boludo, hacerle eso. O sea, entiendo que capaz la mente te puede jugar a favor y podés decir, bueno, no sé, pero no sé, pero no sé, pero boludo es un miembro que está todo el tiempo rozándose con un culo arriba. Claro. Es difícil, boludo. Es difícil, es difícil. Es difícil, basta. Es lo que te pasa por salir con feministas, men, dice Kurt. Bueno, en fin, chicoquis. Bueno, chicos. Basta. Basta. Basta de culos moviéndose de maneras inexplicables. Es el momento de que se muevan los culos por otra cuestión. ¡Opa! Por la cuestión musical. ¡Opa! Que hoy estará auspiciada por Luconda, que nos hará mover el lupite. ¡Ea! Los voy a hacer mover el lupite porque hoy sí que volví, me levantaron el castigo. No mentiré. El embargo. El embargo. Y hará una lista divina, polémica, por supuesto, y mezcladito. Nos vamos a ir a la tanda escuchando todavía una canción de amor de los Rodríguez. Claro que siquiera ese temazo súper arriba que estábamos escuchando, no podíamos parar de bailar con los pibes. Estamos escuchando Chasing Cars de Snowpatch Show. ¡Wow! Es un temón que pasa en Grey's Anatomy. ¿Pueden buscar el tema? Sí, ya, ¿eh? Deben haber ido ya a buscarlo. Con todos los momentos de Grey's Anatomy, así como... Ah, me estás cargando. Están, están los más dramáticos, están de todas las temporadas. Me chupan huevo, la verga, la chota, me la chupan todos. Entiendo, Marcelo. Hay como un buen popurrí. Hay un buen popurrí, ¿no? Imperdible está. Imperdible. Ay, qué lindo. Luego llego a casa y me... Tres veces al hilo. Por favor. Y uno después del cigarro. Impresionante. Chupame la... ¡No, parás! Si es que no te gusta a vos, Santiago, no significa que no le guste a otra gente. Acá dicen, Popa, y era un tema Namibian Love. No, 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 no pasamos bandas porno acá. No pasamos bandas porno. Todo el género del rock porno no lo pasamos. Dos minutos, hace una versión de este tema, dice Pepe. ¿En serio? ¿Hacés una versión de este tema en dos minutos? No. No. Si no, 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 no. Just forget the word. Sí. No importa, Lu, estuviste bien. No importa. Yo le estoy intentando, le estoy intentando todo. Lo viste bien. Acá gritaban temardo también cuando ponía sobre todo el primer tema. Sí. Que pegó un poquito más gorda, pelotura. ¡Oh, pará! ¡Sacado! Me encanta ese disco de Palabras más Palabras menos de Los Rodríguez. Fue tipo mi primer disco así muy fan de Los Rodríguez que me lo sé de pe a pa. Sos re fan además, amiga de Los Rodríguez, de siempre. Esta gente te está quitando el derecho de solicitar temas, Pepe, no te los pasan nunca. Mentirosos, pasamos todo. Hasta la otra vez, nuestro amado oyente de Santiago del Estero, el capitán de los santiagueños, pidió un tema de Slipknot y lo pusimos a riesgo de que Luz se asuste también. Me lo puso Franco Felice, nuestro productor no me lo dejó olvidar, así que no se quejen. El tema de Los Rodríguez, decía Pepe, dice Pepe. Sí, ya nos dimos cuenta, amigo, nos dimos cuenta. Otra canción con los mismos cuatro acordes exitosos, son todos lo mismo. Dice la formulita del hit, no son artistas, son operarios de productos a repetición. Pintó la compilación, Lu. Son los poderosos, es el grupo Wittlberg. Cálmense un poco, viejo. Está todo hecho por reptilianos en la tierra plana. En fin, chiquis. También, chiche, también, también. Pero lo podés decir menos brusco la próxima. En fin, vamos a aprovechar este movimiento de caderas que nos dejó la lista armada por Lu Conde. Por supuesto, prepárense. Puf, prepárense porque lo que se viene, no, igual va subiendo el ritmo. Va subiendo, hay un tema que pidió la Chippy. Y hay un tema que pidió la Chippy. Doblar el esfuerzo. Por suerte, el tema que pidió la Chippy es para cerrar el programa. Bien. Porque es muy probable que sea discriminada por ponerle ese tema. Solamente eso voy a decir. Ella me dijo, ¿cómo es la lista? Así. ¿Va este? Yo lo paso. Yo lo paso. Si pasa, pasa. Si pasa, pasa. Es nuestro leitmotiv. Así que, en esta estamos, chicos. Bueno. Bueno. Verán lo que viene. Verán lo que viene, pero antes. Hay una realidad. Hay una realidad. A la que le presentaremos batalla, chicoquis. Vaya realidad loca que tenemos. Ayer en la lista de informaciones importantes, una de Elias sucedió sobre el final de este programa. No llegamos a mencionarlo, pero estuvimos a punto. Lo que pasa es que la columna con Almen estuvo muy entretenida. Nos divertimos mucho. Pero no llegamos a decir que, bueno, presentó un escrito Brenda Uliarte. Sí. Ante la jueza. Un escrito donde directamente dice, yo, primero dice, yo traté de detener el atentado. No, 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 dejé de mentir. Te salió mal. Nadie me creé. María Bellana. Sí. Primero te salió bastante mal, Brenda. Te salió bastante mal. Y otro dato que tiró fue el de que Zabak Montiel, su pareja. Primero ella dice, yo no lo conocía tanto. Todos dicen que yo lo conocía mucho, no lo conocía tanto. Mira vos. Bueno, igual uno termina de conocer a las personas cuando se separa. Es lo que te iba a decir. Yo quizás a Laurita, que estoy casado con ella, que está hace 10 años. Quizás no la conozco tanto. Total. También. Tienes razón en esa. O sea, es la gente que procrea, tiene hijos, todo, y 20 años después se da cuenta de estuvo. Con un traidor. Con un boludo. Me casé con un boludo. Con un traidor. Totalmente. Sí. Bueno, ella se sintió traicionada porque ella de repente era fan número uno de Cristina. No quería que nada le pase. Nada. Ella estaba metida en esa organización para custodiar que nada le pase a Cristina. Y le salió mal. Y además lo vinculó a Zabac Montiel con Revolución Federal, el grupete este de loquitos, te acordás de las antorchas. Sí. De Caputo. Y lo vinculó directamente con Gerardo Milman, el ex secretario de seguridad del país durante la gestión en el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. ¿Quién presentó un celular viejo? ¿Quién presentó? Que acostumbrado a tener una gran impunidad se compró un celular después de lo que sucedió y a la justicia le presentó un celular que se compró hace poco. Ah, el nuevo. Un fenómeno. Un verdadero fenómeno. Y dijo que el contacto de Zabac Montiel con Milman era una tal Carolina, justo el nombre de una de esas dos secretarias que estuvieron apuntadas por la justicia. Dijo, la tenía agendada como Caro. Yo no sé si el apellido era ese porque yo la conozco como Caro, como Carolina nada más. Entonces la cosa empieza a tomar otro cariz. Y obviamente la abogada de Brenda Uliarte, pues tiene un grupo de abogados, el principal es Carlos Tejeldin. Bien, ¿no? Que no sale a hablar porque es Tejeldin. A nadie le suma que salga a hablar por Carlos Tejeldin. Salió a hablar una de las abogadas del equipo y lo hizo ayer y contó lo siguiente. Mirá, la escuchamos. Yo estoy leyendo parte, digamos, del escrito que vos misma presentaste. Así que quiero empezar contando mi relación con Nando. Mucha gente dice que yo lo reconocía y no es así. Juntos, en pareja, estábamos hace re poco. De hecho, antes de estar con él, en mayo, yo estuve con Eduardo Presto Felipo. No lo quemé. Es el Presto, como se lo conoce en las redes sociales. Y yo estaba re enganchada con él también. Estuve con otras personas y ni bola le daba a Nando. Esta situación consta también en el expediente donde hay varios mensajes de ella. Ella habla de una tal Carolina y coincide, por lo menos en el nombre de Pila, con una de las dos secretarias asistentes, o lo que fuera, de Milman. Que, digamos, a las que se las conecta porque estaban en el bar de Casablanca, en el bar de la esquina del Congreso. Y que es ahí donde un asesor de otro diputado escucha, digamos, lo que iba a pasar. Después lo conecta. Eso, digamos, tampoco fue una línea de investigación que quedó medio ahí. Pero, ¿será la misma Carolina? Está pendiente. Claro. Ella no puede corroborar, o sea, que sea la misma Carolina, ya que el apellido no le consta. Pero sí nos contó esta situación que ella escuchó hablando con una chica que él la tenía que andar con Bocaro. Y que incluso hubo una escena de celos por este tema. Ah, bueno. Sí, al final lo entendí. Incluso hubo una escena de celos por este tema. Ah, ok. Brenda Uliarte estaba, al parecer, celosa de esta persona a la que no conocía tanto como Zabak Montiel. Igual estaba celosa de que hablaba con una tal Carolina. Carolina. Es lo único que puedo pensar. Lo tenía que decir, perdón. Estamos. Que ya no puedo estar. Ay, Dios. La tenía en la mente. Ay, gracias. Me lo saqué en ciegos y no podía parar. Sí, yo tampoco. Si no lo decía, no iba a poder analizar nada. Está. Uh, qué temazo, guacho. Qué grande el Juanse, boludo. Qué temazo. Ahora sí podemos seguir con el programa, eh. Perdonen, eh. Qué temazo, boludo. Acá Jorjito se queja por la música. Dice, no me voy a hacer ilusión de escuchar el tema solicitado por Verdulaga. Primero, no sé quién es Verdulaga. Y segundo, si hubiera solicitado como corresponde. Con el permiso, por favor, señores. Señores conductores, puedo escuchar quizás este tema, si no molesta mucho. Si nos escribís así, es muy probable que lo pongamos. Total. Si nos escribís haciendo un atrevido loco, como sos vos, es muy probable que por contreras no lo pongamos. Sí. No, nada, pero decía el tema, ¿cuál es, boludo? En vez de hacerte el críptico y te lo pasamos. Pasamos todos los temas. Luchito dice, Lu Stoner. Es un poco Stoner, Lu. Carolina Basada, dice Pepe, ¿qué era el nombre? Carolina Lozada, dice Kurt. Upa. Luchito dice, es tan obvio que parece ridículo. ¿Qué abogada, dice Ezequiel? La que... No, voy a responder. No respondas, no te prendas en esa, Lu Conde. No, no me prendo. En fin, sí. Bueno, hablar, este fue uno de los temas, veremos, es parte de la estrategia. Hay tantos servicios de inteligencia, y esto me consta, metidos en el medio, tanto espía en el medio, que yo ya no creo absolutamente nada de lo que pasa en esta causa. Nada creo. Absolutamente nada. Todo hay que agarrarlo con pinzas, porque acá está todo enchastrado, todo bucaqueado por los servicios de inteligencia de todos los palos, ¿eh? De todos los palos. Hay servicio de inteligencia de Cuca, hay servicio de inteligencia de la Embajada, hay servicio de inteligencia para archivar. Así que va a estar muy turbio y va a estar todo siendo full estrategia y narare verdad, diría la señora Bisma. Narare verdad, narare mentira. Narare verdad, toro de mentira sería en este caso. Sí, hay que tener mucho cuidado ahora con esta causa, ¿eh? En fin, nada, lo de Juanipo es una de las noticias del día, y otra de las noticias del día fue que ayer en el Congreso de la Nación se habló, se empezó a tratar en comisión la reducción de la jornada laboral. ¡Vamos, muchachos! ¡Qué lindo! Nos volvemos a ilusionar un poco, ¿no? Con el futuro laboral. Lástima que nosotros somos cooperativistas, laburamos 70.000 horas al día. Eso estaba pensando. Buenísimo para el resto. Buenísimo para todos los demás. Me alegro. Es lo que tenemos que decir públicamente, ¿no? Es lo que acordamos de decir públicamente. Quiero cuetear. ¿Qué voy a decir? Y los odio a todos. ¡Oh, vamos, programa de lunes a jueves! ¡Yendo de cabeza! O de martes a viernes. ¡Yendo de cabeza! El viernes es lindo. El viernes es lindo. Preferible liquidar los lunes, ¿no? Los lunes no los hacemos más. ¿A partir de la semana que viene? ¿Quedamos? ¡Listo! ¡Listo! Se firma un acta, ¿eh? Se firma un acta y todos tienen que asistir a firmar que asistieron, ¿eh? Listo. Los que estén. Listo. ¿Quién se va a negar, dice Jan? La directora se va a llegar a negar. La directora. Que laburen los giles, dice Ezequiel. ¡Vamos! Totalmente, amigo. Total. Totalmente. ¿Va a llegar a estudiar? Bueno, quizás podemos aprovechar ese tiempo libre para estudiar, ¿no? Sí. El tema es que va a haber, insólitamente va a haber oposición a reducir la jornada laboral. Y no lo vas a poder creer. Del lugar menos pensado viene la oposición a la reducción de jornada laboral. La Unión Industrial Argentina. ¿Podés creer? ¿Esta gente? No. Es recontraposta. Y Julio Cordero, dirigente de la Unión Industrial Argentine. La UIA, que me manda todos sus informes todos los días, les agradezco. La UIA hizo presente al vicepresidente de Política Social. Ah, mirá. De ese organismo. Sí. De esa institución. Que se opuso, por supuesto, al proyecto de reducción de la jornada laboral, señalando varios temas que le hacen ruido de esto. Y me parece oportuno que lo escuchemos. Y también le respondamos, porque deja una pregunta abierta que quizás podamos responder. A ver. Y luego, el trabajo. Hay personas que viven de su trabajo. Hay personas... Casi cada vez. Yo me incluyo. ¿En serio? Hay personas que trabajan... ¿Estás chequeado? Vimos en el mundo capitalista. Y todos nosotros también trabajamos. Y cuando uno ve a esas personas que van en una vocación, por ejemplo, médicos sin fronteras, que van hacia algún lugar para hacer algo en beneficio de otro, se da cuenta que el trabajo en sí es algo verdaderamente maravilloso. Dijo el patrón, ¿no? Y no les dice, a ver, ¿cuánto tiempo vas a estar haciendo eso? No, no se los dice. Sencillamente porque la nueva dimensión del trabajo es una dimensión humana. Y cuando uno mira a la UIT, hoy dice que el ser humano es el centro del trabajo. Porque frente a las tecnologías, no es seguro que haya que limitarlo al trabajo. Probablemente haya que ponerle muchísima más dignidad que hacerlo mucho mejor, que generar un mejor clima en el lugar de trabajo. Y esto no necesariamente se logra limitando la jornada. Por ahí es al revés. Más trabajo. Porque la limitación de la jornada... ¿Cómo será? Yo limito la jornada, entonces usted tiene que trabajar menos. ¿Para qué? Sí. O sea, está mal trabajar. Estamos en contra del trabajo. ¿Para qué? ¿Para ir afuera a hacer qué? Bueno, se me ocurren bastantes cosas. Probablemente. Por supuesto. La vida familiar es absolutamente importante. Pero esto ya se debatió. Y como bien se dijo recién, ya se debatió internacionalmente. Ya se debatió internacionalmente esto. Sí, en 1998. Acá en la Patagonia, Rivalde liquidaron unos cuantos para no la vuelva a 16 horas por día. Sí. No lo puedo creer. O sea, cuando habla de humano, algo humano es como que sea mucho más el esfuerzo humano en el trabajo. O sea, como trabajar más horas. Claro. Como que tu herramienta es tu cuerpo y sigas laburando mucho más. Exactamente. No entiendo cuál sería su problema. Si le gusta tanto el laburo, por ejemplo, si en su empresa trabaja de lunes a viernes y quiere que se reduce la jornada y se trabaja de lunes a jueves o se trabaja una hora menos por día, ¿qué es ahora? Si tanto le gusta laburar, la cubra él. Que la cubra él, claro. A él le encanta. Me encanta que él reduzca, en un reduccionismo, pero magistral, reduzca el tema de, hay gente que va a Médicos Sin Fronteras, no cobra un sueldo y labura millón de horas. Pero yo soy repositor en un coto, amigo. Soy repositor en un coto. Me pagan 130 lucas por mes, amigo. Soy, claro, son 2000 personas al mundo. O quizás menos la de Médicos Sin Fronteras. ¿De qué me hablás? De compromiso. ¿De qué me hablás, boludo? Soy cadete, ¿entendés? En el microcentro. La puta que te parió. No, se pasan. Un poco sospechoso que lo diga un dueño de una industria, ¿no? Un dueño de una empresa. Sí, señor, estamos en contra del trabajo asalariado y me quiero ir afuera para conspirar contra gente como usted, dice Wander. Esa hubiera sido una buena respuesta. Esa es, no. ¿Para qué quieren el tiempo libre? ¿Para qué lo quieren? Si no es para trabajar para mí. Pepe dice, en Grecia aprobaron las 13 horas de laburo y 6 días a la semana. Claro, porque ellos se comieron una happy como la nuestra del FMI. Todas las negociaciones le salieron para el OJT. Y hoy en día tienen un ajuste tremendo sobre los jubilados, que ganan menos de la mitad de lo que ganaban antes del ajuste del FMI. Esto es internacional, nosotros estamos en ese proceso, a prestarle mucha atención a lo que pasa en Grecia. Y la flexibilización laboral llegó al nivel de que aprobaron las 13 horas de corrido de laburo, 6 días a la semana. No sin grandes movilizaciones en Grecia. Total. No sin grandes movilizaciones y gran represión también. Y además también creo que un poco viene esto de la mano, de que está mal, pero bueno, de última. Si yo no te puedo aumentar el sueldo porque hay una crisis y porque no hay determinada... Bueno, laburá menos. O sea, es una herramienta de última. Claro, claro. No está mal. En un montón de países ya aprobaron esto, el tema de reducir la jornada laboral. En Alemania, en Italia, en varios países fueron aprobando medidas particulares, parecidas, o en algunos lados sectorizadas por gremios, pero esto es una realidad. ¿Se acuerdan? Acá le hicimos una nota a Beto Pianelli, hace cuatro años. Beto Pianelli nos hizo un listado de todos los países que habían aprobado. En todos los países, mega desarrollados los que habían aprobado esto. Y que les había funcionado muy bien. Y nos trajo números y todo Beto Pianelli. No sé si lo recuerdan. Sí. Que él, nada, pide por esto hace un montonazo de tiempo. Yanchu. Y aclaremos, porque capaz en ningún momento lo nombramos. No estamos hablando ni de la jornada de cuatro días, ni de ninguna cosa loca. Es la jornada de seis horas, de la cual se habla hace décadas. Hace décadas, hace décadas. Hay un montón de proyectos presentados. Hay tres del frente de Todics. Uno que dice cuatro días de trabajo y tres de descanso, ocho horas cada día. Otro que dice cinco o seis días, pero de cinco o seis horas. Hay distintos proyectos con distintas maneras de aplicar esta reducción. En vez de 48 horas que tenemos hoy que laburamos por semana, bajarlo a 40. Otros dicen bajarlo a 36. Hay distintos proyectos que son los que se fueron presentando. Está el de frente a izquierda también. Lo que va a haber es una oposición así, firme. Sí. Firme. Y un poquito ridícula también. Un poquito ridícula. Es que también, ¿de qué sirve? O sea, entiendo. Hay laburos en que es simplemente horas culo. Sentarte a que se te pase la hora. Bueno, no es nuestro caso. No, no es nuestro caso. Conocemos gente que lo, que haces, o mismo desde el home office. Como que el tiempo se, no hay viaje, no sé qué. Y capaz hasta en tu casa te concentrás más, laburas y estás una hora de tu objetivo del día, que ya estás una hora mirando el techo, poniendo ropa para lavar. Claro, también. No es. No vamos a poner ejemplos concretos. No, pero digo, es una realidad que se puede ser efectivo en esas horas. No es que, ay, viene y está tirado de los pelos. No, para nada. Pepe dice, aspiran a un país del primer mundo con política del tercero. Por lo menos en Namibia te bailan copado. Totalmente. Andás y te hacen un baile así en Noruega, boludo. Andás y te vas a casar en Noruega y tu cuñada te hace tremendo bailongo. Ni en pedo. Wander dice, además en Grecia es posible que hayan perdido el 25% de la tierra cultivable por muchos años desde las últimas inundaciones. Es un polvorín Grecia. Grecia está por explotar, chiquis. Luchito dice, impulsan leyes que benefician a sus empresas. Claro que sí, amigo. De eso se trata. Qué horrible. Viven para trabajar y yo para lucrar. No viven para trabajar. Viven para que trabajen sus empleados. Sí, boludo. Acá Luchito también se sumaba a este. Decía, son lacras, están de los dos lados del mostrador. En vez de dice, ¿para qué? Para eso que haces vos en el verano. Limiten las máquinas que saquean trabajo y listo. O, por ejemplo, el laburo reducido te permite tener más tiempo quizá para capacitar al trabajador. Total. Para que el trabajador se capacite y mejore, ¿entendés? Quizá puede estudiar programación si tiene 3 días a la semana al pedo y puede conseguir un laburo mejor y puede progresar. Ascenso Social se llama. No sé si lo conoce este señor. Pepe decía, en Grecia aprobaron las 13 horas. Sí, lo que decíamos recién, amigo, que nos habías comentado vos. Para mí el futuro van a ser las cooperativas, dice Ezequiel. Se va a ir incorporando toda la gente que se vaya quedando afuera del sistema por la automatización, dice ese. Pepe dice, es humana para poner la plusvalía. En la remuneración somos una máquina de cospeles. Totalmente. Agarra la pala dos horas, Pichetto, dice Lucho. Acá que la ligó, Pichetto. No sabemos por qué. Y Martín dice, el trabajo es trabajo porque trabajo cuando trabajo. Así está hablando. Sí, un poco sí. Ojalá pudiera vivir de mi trabajo, men, dice Kurt. Totalmente. Lastimosamente te toca vivir del trabajo de tus empleados. Qué desgracia, boludo. Qué lástima. Qué desgracia, mire. Qué desgracia. Claro, Carlitos dice, en el caso de los que están 9 horas a full trabajando, ¿este cambio haría que tengan que contratar a una persona más? Bueno, eso es lo que se propone también. Es ampliar los puestos de trabajo, ¿no? Con esto. El tema es que estos son los empresarios argentinos y vos no los controlás, la choronga van a contratar nueva gente. Va a ser una excusa para que te bajen los sueldos, que trabajes menos. Acá en Argentina, como estamos hoy, ¿no? Meldo dice, ¿de dónde sacan esos laburos que mirás el techo una hora? En mucha oficina, muchos amigos míos oficinistas tienen mucho tiempo al Pepe. Mucha oficina. Mucho tiempo al Pepe. Yo no conozco muchos, pero conozco un par los suficientes. Sí, para ponerlo como ejemplo. Sí. Félix dice, pero si bajás la cantidad de horas, te van a bajar el sueldo. Porque, bueno, justamente lo que yo decía. Porque hay empresas que necesitan cubrir 24 horas y tendrían que tomar más gente y conociendo a los empresarios no creo que él lo implemente. Total. Tal cual, amigo, lo que yo decía. En el IMD dice, ¿no es necesario bajar el sueldo? No, claro que no. No. El tema es que lo van a hacer. Lo van a hacer. Cuando se toma medidas sin un control sobre las distintas variables que pueden modificar la medida, como pasa acá, como pasó con la devaluación, que se anunció la devaluación, no se anunció la medida durante dos semanas, ¿qué pasó? Aumentaron todos los precios. 50% por las dudas, como Arcor. Vos no controlás, se te va al carajo la medida. Entonces, esto puede pasar acá. Ley de alquileres. Se aprobó una ley de alquileres espectacular. ¿Quién la controló? Nadie. ¿Qué hacían? Te pedían, hacemos un depósito de mil dólares para alquilar. Mil dólares, tacataca, billete. O, si querés, ahora no sé si vieron, están ofreciendo contratos en dólar cara grande directamente, fijo. Entonces, vos no tenés que actualizar por inflación. Vi varios amigos que me mostraron eso, justo ahora hay una época, en esta época mucha gente se está quedando sin alquiler. Es lo juego del hambre. Lo juego del hambre por un lugar para vivir. Y inmobiliarias que decían esto, si me das dólares cara grande, billete todos los meses, 300, no te aumento en los dos años que dura el contrato. Pero tiene que ser dólar cara grande a principio de mes. Me tenés que dar billete, crocante. 300, o sea, durante tanto tiempo. Una luca para entrar, 300 por mes. Una luca verde para entrar por mes. Sí, aparte, todavía no te aumento en dólares, pero a mí cada vez comprar dólares me sale más plata. Exactamente, por eso están trasladando a vos la inflación. Te la trasladan a vos, vos sos el único que tiene problemas con eso. Vos sos el único que va a tener ese problema, ¿no? A mí anda haciéndome un lugar. A mí también, Patri. Que mi vieja vive lejos. Sí, che, yo creo que entramos todos. Entramos y jugamos a la playa todos, con Puga, con Laurita. Los empresarios no mandan en el país, dice MD. ¿Yanchu? ¿Los consejos de qué? De Marra. Ah, sí, ahora va perfecto, ahora va perfecto. MD dice, los empresarios no mandan en el país. Félix dice, vos decís no mandan. Y MD dice, hay que manejar bien la medida. Chicos, debe controlarse bien, se me escapó. Claro, es lo que decíamos, amigo. Wander dice, en mis negocios tengo dos empleadas que cobran por ocho horas, pero trabajan siete. En la pandemia nos dimos cuenta que si abríamos una hora después, no influía mucho en el número de ventas y quedó así. Me acuerdo, amigo, esto nos lo contaste una vez, creo que hablando de otro tema, y fue reinteresante. Bien Wander, dice MD. Félix dice, sí, primero que los sindicalistas tiren para la gente y no hagan arreglos ellos. Bueno, pequeño detalle. Llegamos un poquito tarde, amigo, para eso. Y Melo dice, mi amiga se separó del novio y se tiene que ir a vivir a otro lado. Le pidieron dos garantías esta vez. Ella trabaja informal. Claro, está en el horno para conseguir un lugar. No, es que si, poste, es imposible. Si vive en provincia, puede aprovechar algunas medidas que tiene el Banco Provincia. Por ejemplo, te dan una garantía, te dan ciertas ayudas para los inquilinos. Yo, por suerte, alquilo directo, dice Wander, pero si tuviese que irme y vivir en los mismos metros cuadrados, tendré que pagar el doble mínimo. ¿Sabes qué? A mí me pasa lo mismo. Yo tengo la suerte de no tener una inmobiliaria en el medio. Y es el mejor momento de vivienda que tuve en mi vida. Estoy agradecido para siempre. Total. Porque, la verdad, yo ahora estaría ahorrando guita para mudarme. La dificultad que tengo para ahorrar, estaría ahorrando guita para mi próximo alquiler. Que fue, desde que tengo 17 años, fue así mi vida. Cur dice, no solo las inmobiliarias. Mi viejo como particular alquila los deptos así. Alquilar fijo, pero en dólares. Pero sin lo de cara grande. Bueno, que empieza a pedir cara grande, pues está quedando atrás. Están todos pidiendo cara grande, amigo. Ay, bueno. Ese es un toque aprovecharse. Y sí, si nadie controla. MD dice, acá Patorre ya está hace cuatro meses el debate de las seis horas para los que hacen ocho y doce horas sin baja de sueldo. Parece que sale para el 24, dice MD. Sí, amigo, ya sé que está hace bastante. Yo lo que decía es que hace cuatro años, cuando arrancó Yafu, una de nuestras primeras notas fue Beto Pianelli sobre este tema. Porque en el mundo ya era una tendencia. Pasaron cuatro años y esa tendencia lo único que hizo fue crecer. Me lo dice, buen dato, Pato, le digo. Gracias. Sí, que averigüe en el Banco Provincia. Te dan garantías y ese tipo de cosas, amiga. Jorgito dice, bla, 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 por aquí, bla, 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 por allá, dice Jorgito. Sí, y no sé qué onda, o sea, está abierto, creo que sí, abierta la inscripción para los procrear y eso te piden un montón de requisitos. Y tendría que pagar todos los meses también para procrear. No, sí, pero capaz pones plata en vez de alquilar, pones plata en algo que es propio. En tu casa. Eso sería. Eso sería maravilloso. Está difícil, no sé, si tenés los requisitos, capaz se puede. Totalmente. Aparece Topacio y dice, buen día, Vavos, que trabajan solo nueve horas por día. Yo trabajo incluso menos, incluso menos trabajo a veces. Vuvia trabaja nueve, boludo, y ayer hizo más. Es una paja. Debra bocha. Qué paja, boludo. Y aparte está el palo. O sea, la cocina está en el palo. Detalles, ¿no? Íntimos, pero bueno. Bueno, bueno. Todo suma para entender el contexto. Todo suma para entender el contexto. Hay que estar nueve horas al palo. Te desmayás. Entonces, en Namibia estaría solterísimo. En Namibia, ¿sabes qué? Muere solo. La chica dice, ¿qué corno es cara grande? Son los billetes de dólar que tienen la cara grande. La cara de Franklin, el que mierda que sea, del billete. Claro. Grande. Mostrale, Lu, que vos tenés. No, no, se da un billete de 2000, pero es como que el tamaño de la cara sea este y no uno más chiquitito. Son la última tanda de billetes del diseño. Che, qué hermoso es ese billete. Parece mentira. El de Grierson, ¿no? Sí, está bueno. Ezequiel dice, vamos en camino a una crisis del sistema. La situación de trabajo y vivienda no va a aguantar mucho tiempo más. Así. La gente no puede estar toda la vida así. Y acá tenemos un loco que nos propone dolarizar. Bueno, ahora igual arrugó y propone bimonetarismo, que es lo que proponía Bullrich. Pero igual, el mundo se está sacando los dólares de encima hasta los yanquis, los chinos. Todos están comprando oro. Porque es lo más seguro en este contexto de crisis. Él me dice, ahora pasa también que hay gente que hacen ocho horas y cobran dos extras. Hay que ver también si te paga las extras el jefe. Es un quilombo eso. Sí, aparte, al no estar, o sea, realmente, digo, uno, la gente puede decir, bueno, yo voy a cumplir con todas las reglas. Pero depende tanto de uno, porque no hay nadie que lo regule realmente, ¿entendés? Y nadie va a ir a un empleado, no va a ir a denunciarlo, porque se queda sin laburo también. O sea, puedes ir al Ministerio de Trabajo y decir, ¿sabes qué? En tal lugar no cumple las reglas. Pero corres el riesgo de quedarte sin laburo. Entonces, bueno, yo fue, hago esta, me quedo con este laburo. Necesito la guita para el fin de mes. Y nada, eso, pero también depende de la muy buena voluntad del empleador que se cumplan todas las reglas, que te paren las horas extras, que el presentismo y un montón de cosas. Sin duda, sin duda. Igual siempre hay una alternativa. Sí. Bueno, yo sigo a quien se considera el mejor youtuber de la Argentina. Él se autopercibe así. Ah, mirá. Hay que tener confianza, ¿no? En tu contenido para autodefinirte el mejor youtuber de la Argentina. Quizás lo sea. Yo no voy a ser quien lo juzgue. No. Lo que sí que es tirar datos muy, muy prácticos, sobre todo para momentos como este. Te estoy hablando de, es un youtuber español que vive acá en Argentina. Nada, lo deberías conocer, amiga. Es el español más conocido de Argentina en este momento. ¿En serio no? Es Ramiro Marra, mirá. Primer consejo. A ver. Mucha gente joven mira este canal. Sí. La mayoría son jóvenes. Sí. No te independices. Vivilo. Son tus padres. Vivilo son tus padres. Decidieron que vos vengas al mundo porque capaz están aburridos. Que paguen ese costo. Se jodan. Que te financien. Sí. Si podés vivir en su casa, te vas a ahorrar un alquiler. Si podés ir a comer los domingos, andá a comer los domingos. Correcto. A ver. A tus padres. Ellos tuvieron más recorrido en su vida económica y pudieron ahorrar. Sí. Ahora que lo disfruten con sus hijos. No está mal. Los míos no pudieron. No sé quién dijo que sacar beneficio financiero de los padres está mal. ¿Quién dijo, no? A ellos los hace feliz. Totalmente. Querés cambiar el auto. Qué canchero. Y decís, tengo una abuelita, un abuelito, una tía. Los matis me quedó con la red. Capaz, un amigo, que me puede prestar esa plata. Entonces vos vas, primero vas y le pedís pesos prestados. Obviamente, como hay un lazo sentimental, no te tienen que cobrar intereses. Seguramente te van a decir, bueno, te presto dólares, pero me devolvés dólares. Sí, por supuesto. No estamos incitando a que la gente vaya a pedir plata para no devolverla. Hay que devolverla en el mayor tiempo posible. Es parte de la negociación. Totalmente. Pero saquémonos esas inhibiciones que nos hacen alejarnos de nuestras posibles herramientas de financiamiento. Pero totalmente, Rama. Totalmente, Rama. Hay que aprovecharse de todo lo que tenemos a nuestro alrededor y sacarles la guita. Vivir de tus padres, técnicamente estás viviendo en la de tu herencia. Va a estar bien. No está mal. No está mal. No está mal. Es lo que pienso acá, es que... Y a tus amigos también, boludo. ¿Cuántas veces les pegaste un abrazo cuando estaban tristes? Es que no tiene valor eso. No tiene valor ahora eso. Sí, no tiene valor, viejo. Tiene valor porque lo hice de corazón. ¿Qué tiene que ver? Mi corazón también vale. Y el año que viene lo voy a poder vender, si quiero. O sea, o sea, es por acá el futuro. Es por acá. Es por acá. Melody, olvidatelo del banco provincia que te dije para tu amiga. Sí. Es esta. Que vaya a vivir con los sadres. Que vaya a vivir con los viejos y además les pida guita y no se las devuelva por mucho tiempo. O sea, si puede que le cae el auto. Uh, esa es muy buena. Si tienen auto o tuyo. Listo, tuyo. Listo, listo. Yo tengo un poquito de valor. Y vos le podés cobrar la mitad a Melody también por haberle dado la idea. Es más, ella te debería ofrecerlo inmediatamente, ¿no? Total. Si no lo haces mala amiga, cortá vínculos con ella. Y pedile plata antes de cortar el vínculo. Y pedile plata. Y no se la devuelvas después. Total. Son ideas, ¿no? Que les tiramos a ustedes en estas épocas de crisis, la verdad. No, boludo. Muy buena. Muy buena, ¿eh? Iván, Iván, 18. Lucas, pedile a la abuela las joyas, boludo. No, porque es claro. Pide a la abuela las joyas y reventalas. Mi abuela manda reventote en vida. O sea, a mí me quedó una joya, dije. Y les tenía miedo a ustedes, que se la vayan a reventar a ustedes. La reventó ella antes. Viva, viva, viva. Ley de herencia adelantada ya, dice Clarita. Pero por supuesto que sí, es lo que pedimos. Es lo que pedimos. ¿Están difíciles? Total, yo a mi mamá le estoy viendo y me compré un auto. ¿Qué le cuesta, boludo? ¿Qué le cuesta? Qué mala. Mirá que yo la quiero. Pero qué mala. ¿Cómo no te va a comprar un auto? ¿Cómo no? Habla tanto de ella eso. Habla tanto de ella. Habla horrible. Horrible que no me quiera comprar un auto. Es terrible, la verdad. Marra, dos puntos. Es el riesgo de acabar adentro. Bueno, pará. Ley de herencia adelantada ya. ¿Existen los padres de Marra? ¿Alguien chequeó eso? Sí, es el chequeo. Ayer se visualizaron unos tuits de la mamá de Marra. Decime que le dice, mi hijo es un pelotudo. No hay que buscarlo. Yo creo que la madre no quiere que la conozca. Mamá de Marra Twitter. Jorge dice, viven en España, Pepe. Por eso nadie los conoce. ¿En serio? No, no. Qué bueno que viven en España. Kurt dice, al final mi viejo es un gil. Cuando le pide plata, mi abuela le pide pesos. Y el devuelvedor es un boludo. Cache, activalo a tu viejo. Que se rescate. Melo dice, los viejos la abandonaron casi en su totalidad. Pero capaz puede hacer un arreglo con su perro. O que se amigue. Les pide plata y después no les habla más. Sí, y eso es buena. Porque el perro vive de arriba y no da. Vive de arriba y no da, dice. Dice Melo y no da. El perro que labure también, loco. El perro que labure para ciegos, algo. Pepe dice, existen los padres de Marra. Jorjito decía, Marra es de los que creen que con una buena idea puede mover las cosas. Como con la mente. Melo dice, no sé si los padres de Marra son muy buenos o malignos. Son una pobre gente, la verdad. Cuando lo escucho a Marra digo, pobre gente. Pobre gente. ¿Cómo se te puede desviar tanto un pibe? Y el pibe además públicamente dice, vivilos a tus viejos. Si te tuvieron quizás para divertirse. Te garcharon para divertirse. Qué asco, dice Marra. Qué asco. Qué asco. Que paguen por eso. Dios mío. Prefiero pasar hambre que vivir con mi vieja, ¿no? Dice Melo. Mirá que yo a mis viejos los amo. Pero no es un pedo. Topo dice, hacer un cucurucho bien hecho y servir los gustos parejos es un arte que se está perdiendo. Dice Topo. Me parece una gran verdad en este Out of Context más grande del día de hoy. Pepe dice, no es tan mal el concepto de que yo no pedí nacer, ¿eh? Ojo, ¿eh? No, bueno, obvio. Totalmente, Tutti si estuviera acá lo vota Marra. Así, digo, que no lo vea esto Tutti pero lo va a terminar votando. Fomenta inútiles, dice MD. Yo voy a comer los domingos lo de mi vieja. Gracias a eso puedo decir que como carne roja. Dice ese. Hermoso. Más lento el cerebro, dice Clarita. Y Wanda decía, a mí nunca me pagaron horas extra. Mínimo me quedaba dos horas de más por día. Es mi último trabajo en relación de dependencia. Eso sí, llegabas cinco minutos tarde y te jodían con el presentismo. Bueno, sí, esa. Esa es la clásica, ¿no? Es la clásica. A ver, ahora sí, vamos a continuar con esto porque hablando de laburar poco. Sí. ¿Sabe quién habló ayer? No. Mauricio Macri, claro que sí. Claro que sí. ¿En qué momento nuestro debate público se llenó de gente que le encanta rascárselo y te da consejo de cómo vivir? No lo sabemos, pero ahí es donde estamos y le vamos a hacer frente a esta realidad. Ayer habló Macri y habló de algo que hizo mucho ruido en Juntos por el Cambio y es estos actos, ¿no? Esta cercanía entre Massa y ciertos dirigentes de Juntos por el Cambio. Tuvimos a varios gobernadores del norte con Massa en un anuncio de medidas que se hicieron a fin de la semana pasada. Bueno, Macri se refirió a ese tipo de situaciones y mira lo que dijo. A ver. Usted habló muy mal de Massa. Hace poco hizo un acto con Gerardo Morales y Valdés, gobernador de Corrientes. Tiene su cubierta. Dijo que se llamaba un gobierno de unidad. Y hay como cierta, no sé si alianza o cierta cercanía, ¿no? De una parte del radicalismo con Massa y de Massa con Milley. Yo le diría que este señor que es capaz de... Porque hay que reconocerle, ¿eh? Es un hombre que tiene una habilidad para el mal única, ¿no? Para confundir, enredar a todo el mundo. Yo creo que lo que dijo Cornejo es lo apropiado. Hay que tener cuidado, hay que tener distancia, por lo menos hasta que termine la campaña. Después lo que quieran es seguir comiendo asados, hablando con él, que lo hagan. Pero no, mientras estemos de campaña porque él usa, envuelve, manosea a todo el mundo. Es algo tremendo. Tiene una habilidad, hay que reconocerlo. Porque para eso, yo en primer tiempo, el libro este que ustedes me hicieron honor de leer, yo le asigno un enorme mérito a él en detener los cambios que nosotros queríamos llevar adelante. Él enroscó desde Monzó, que convivía en el Congreso, para adelante a medio gobierno nuestro. Los tenía todos enloquecidos y realmente no sacaba nada de lo que vivíamos acá. Eso también es una cualidad de él y una deficiencia de los propios, ¿no? Bueno, digamos que sí, por supuesto, siempre es un ida y vuelta. ¿Podemos hablar del 23? ¿Se baile del tango? La culpa. Ojo con Masa que tenga tu, ¿sabes? El consejo es, aléjense de Masa por lo menos hasta la campaña porque lo van a terminar votando a él. Sí, ojo, ¿eh? Ojo. Te convence, Masa. Está espectacular que le tenga miedo por eso a Sergio Tomás. Muy bueno. Pero bueno, tiro esa, señor Mauricio Macri, con conocimiento de causa porque recuerden, hay alguien que lo dice en el chat muy seguido acá. Es una persona, no recuerdo su nombre, pero suele ponerle a Juanga. No me acuerdo. Yo tampoco. Pero es una persona que nos ha dicho varias veces, ¿cómo jugó Masa en el 2015? No. Yo me acuerdo. Es una de las cosas que hace que yo no quiera a Sergio Tomás. Sí. Si todos los traidores se van con Masa. O Masa se va con otros también porque en ese momento Masa se fue con Mauricio Macri. Claramente le hizo campaña a Mauricio Macri en el 2015 y después se fue con él a Davos. ¿Recuerdan? Bueno, allí se dio una charla profética de Mauricio Macri con Sergio Tomás Masa. En una reunión con Juliana Hueda estaban comiendo ahí. Y dijeron, ¿sabes qué, Sergio? Te voy a cantar la posta sobre tu futuro, le dijo Mauricio Macri. ¿En serio? O lo intentó bufar. ¿Cómo lo hizo? ¿Usted dice que invierte todo el tiempo? ¿Masa? ¿No lo escuchaste al presidente de Paraguay? No fue. Después lo abrazó, le dijo sí, sí. Al día siguiente lo dejó garpando. Es terrible. Es que quería... Se lo dije cuando lo llevé a Davos. A Davos, claro. En el 2016 fue eso. Sí, que en tu programa dijo maravillas cuando volvió a Davos. A Masa, ¿no? A Masa, sí. Y le dije, ¿ves, Sergio? Para allá va el mundo. Si vos vas para ese lado, tarde o temprano con tu juventud, tus ganas vas a ser presidente por el peronismo. Ah, sí. Pero para eso tenés que ser creíble. Y me preguntó, ¿y cómo hago eso? Eso le pregunto. Fue así, tal cual. Cumpliendo tu palabra aun cuando ya no te convenga. Me miraba como si le hubiese dicho una herejía. Me imagino. A ver, esto no sé si alguna vez lo había contado, ese diálogo más amable. No sé si alguna vez lo había inventado, digo, contado. Contado con mi mujer, comiéramos los tres. ¿Cómo, cómo? Comiendo con mi mujer a la noche en Suiza, donde se hace Davos. Quiero mostrar. Bueno, una conversación que suena súper real. Suena súper real, súper fidedigna. Sí. Dudo muy poco de que no haya sido así la conversación. Una charla TED. Tipo... Masa, tipo arrodillado al lado de él. Sí, obvio. Pidiéndole consejos. Decime cómo. ¿Cómo hago para ser honesto? Porque no sé hacerlo. Soy un gran mentiroso. Mauricio, ayúdame. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para dejar de trabajar a las siete? Mauri, contame. Y a esa se la respondió más fácil. Sí, a esa se la respondió más fácil. Y todo el mundo se paró y empezó a aplaudir. Dice, ¿se quiere? Y la gente me pedía que le firme autógrafo. Fue increíble ese día. Fue increíble. Fue increíble ese día. Recién me acordé. No lo escribí en el libro porque me olvidé. Es mi libro, primer tiempo. ¿Crees que esa masa ganó Macri por la mínima? Dice Pepe. Martín Luborcho dice, ¿quién carajo es el presidente de Paraguay? Ah, porque lo menciona en un coso. Jorjito dice, ¿qué carajo es Paraguay? Ya que porra. No, chicos. Nos van a meter en una guerra ustedes con esos chistes. Te van a aparecer bomba acá. Por favor. Sergio empezó a cambiar, dice Luchito. Se reía porque él lo estaba... Creo que era él el que decía. Era Juan Gra y estas cosas. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es él? Topo dice, boludo, yo le tenía algún tipo de respeto intelectual. Pero últimamente me da ultra gaga el killer. Está súper gaga. Súper gaga. Félix dice, ¿se acordará que ganó en el 2015 por masa? Félix, sí. A eso me refería. Ezequiel dice, se la mandó a guardar el gordito. Sí, se la mandó a guardar. Ahí cuando le dice, bueno, también es habilidad de masa y un poquito de deficiencia de ustedes. Evidentemente se dejan convencer bastante rápido, ¿no? 3, 2, 1, pum, explota a Guiñaki, dice Jorjito. Y Melody tenía una muy buena pregunta para Marra que no quiero dejar pasar más allá de que ya pasó el tema. Dice, ¿los expropiados le tienen que pedir plata a sus abuelos biológicos? ¿Cómo sería, Marra? Bien, tenés que estar en el debate de hoy. Hoy es el debate de jefe de gobierno. Vamos a ver si alguien le hace esa pregunta, ¿no? Ojalá. Davos Zeneise dice, qué pelotudo. Qué pelotudo. Chiste para entendidos, ¿no? Chiste para entendidos. En fin, chiquis, Macri no solo estuvo allí, sino que también está tratando de rosquear en estos momentos a favor de Patricia Bullrich y masa mientras está en la suya. Y ayer anunció, como bien decíamos, un beneficio para los informales. Si sos monotributista y sos autónomo, si trabajás en relación de independencia, lo que sea, no aplicás a esto. Tenés que ser trabajador informal. Es mucho más fácil ver la lista de cosas que hacen que no puedas aplicar que la lista de cosas que hacen que sí puedas aplicar. Es mucho más fácil de entender. ¿Sos monotributista? Chau. ¿Sos en relación de dependencia? Chau. ¿Sos autónomo? Chau. Es así, son más o menos 2 millones y pico de personas. Van a recibir 90 lucrecias, 45-45. Sí. El 15 de octubre y el 15 de noviembre. Ahora, chicos. Ahora mismo. ¡Afuera! Sí, como mi ley me salió, me salió re mi ley. Nada, ahí está lo central de Sergio Massa en esta campaña, que es anunciar cuestiones, anunciar cosas, beneficios, etc. Está lo central ahí y está haciendo actos, por supuesto. Bueno, contó además algo que es muy importante y es ¿de dónde va a salir esa guita? Ah, bien, ven, para los que preguntaban. Para los que preguntaban. Y acá lo tiro, mirá. A ver, ¿qué dijo? Quiero contarles además que a los efectos de que esta medida no termine afectando las cuentas públicas, mantengamos el orden fiscal sin que eso nos imposibilite llegar a los sectores más vulnerables, como es este caso, que hemos tomado la decisión de cobrarle un anticipo extraordinario de ganancias a aquellos sectores que fueron los grandes ganadores de la devaluación impuesta por el FMI. Centralmente bancos, compañías financieras y compañías de seguro que serán notificadas en el día de mañana por la Administración Federal de Ingresos Públicos a los efectos de realizar el pago del anticipo de ganancias. ¡Con la suya! De esta manera, mantener el equilibrio en las cuentas públicas, pero llegar a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad a los efectos de cuidar el ingreso de todos y todas los argentinos. Por eso, les quiero recordar, a partir de mañana, 47.000 en octubre, 47.000 en noviembre, a los efectos de garantizar que nuestros trabajadores informales también sean receptores. Las decisiones que hemos tomado a lo largo de estas semanas para recuperar el ingreso de los argentinos. Tenemos un objetivo, recuperar el ingreso para mejorar la calidad de vida de los argentinos. Bueno, ahí está, se la va a sacar a los grandes ganadores de la devaluación que él puso sin avisar. Banco, etc. Suena espectacular para el zurdaje esto, suena espectacular el zurdaje. Es un centro hacia ese sector también. Está todo muy, muy pensado en relación a la elección que tenemos en 20 días. Mi pregunta es, este anticipo que, o sea, le piden en anticipo, que significa que cuando en realidad eso se tenga que cobrar, no va a estar esa plata. Hay que ver, porque el anticipo llega hoy y el cobro es el 15, quedan 20 días. Hay que ver cómo son los pedidos de adelanto de ganancias, con qué fecha límite. Wallah, por ejemplo, ya avisó que no lo va a pagar. Wallah ahora de repente está perdiendo plata. Dicen, ayer avisaron por las dudas. Estamos perdiendo plata, no vamos a pagar el adelanto de ganancias. Él lo disfraza, me voy a meter en un tema que no me pueden putear tranquilamente, como siempre acá somos todos amigos. Está pasando algo, si vos tenés algún amigo que labura en un banco o algo, pregúntale, depende qué banco, el Credit Cup no, pero otros bancos sí, están adelantando el pago de ganancias. Esto le sirve a las empresas bastante a anticipar el pago de ganancias, porque va a haber una fuerte devaluación después. Entonces, él lo vende como una medida del Che Guevara, pero un poco también es darle la justificación perfecta para pagar ahora algo que están haciendo muchas empresas grandes, que es anticipar, por ejemplo, el aguinaldo, anticipar el pago de ganancias, porque después se devalúa todo. ¿Entendés? Entonces, ahí está. Lo dije, no voy a profundizar mucho en esto, porque sí que hay mucho masista que se va a enojar, pero esta es una realidad. Si conocen gente que trabaja en bancos privados, no cooperativos, no estatales, fíjense, porque están ofreciendo pagarle a guinaldo, mucha gente está cobrando la guinaldo ahora, el medio guinaldo. Están cobrando ahora. Y sí, te sale más barato, después se va todo al carajo y tenés que ponerla taca-taca, lo colocante. Me enteré que si llegan a acuerdo con paritarias, ciertas empresas no pagaban el bono, de los 30.000, pero claro, se llega a un acuerdo en paritarias y el bono son dos meses y después en realidad la paritaria es que se te sube el sueldo y se te mantenga. Lo que Massa decía que podía ser absorbido si querían en una paritaria y lo tomaban como parte de anticipo de paritarias. Esa es otra jugada que también, como te digo, se vende como... Él incluso no lo vendió como bono eso. ¿Recordás? Suma fija. No es nada parecido a nada que tenga que ver con una suma fija lo que hizo. Es un bono que además es un anticipo de la paritaria, que la paritaria encima es por debajo de la inflación. Entonces es como tratar de presentar como bueno algo que quizás no lo es tanto. Sí. A ver, ¿qué dice el pueblo aquí? Estoy listo para recibir el IFE con la misma emoción con la que recibo los abrazos y besos de mi hija. Dice Jorgito. Más necesitado de guita, amigo, ¿o no? A los efectos, con la tuya, bancario, dice Pepe. Con la tuya, contribuyente. Vamos, Jorgito, grita acá. Luchito, que le está gustando este grabbo y sí es muy incipiente en Sergio Massa. Jorgito dice, estoy listo para recibir el IFE. Y Wander dice, adelanto de ganancias es lo peor que le puede pasar a alguien. Solo se lo deseo a los peores lacras. Yo tuve que pagar adelanto de ganancias cuando estaba terminando la pandemia. Casi me destruye. Y sí, tenés que poner para una pyme, una empresa pequeña, porque vos tenés los pagos programados, digamos, ¿no? Y tenés una cuenta cuando sos una empresa que tiene un presupuesto anual, etc. Si a vos te hacen que pongas la crocante con dos meses de anticipación, te cambia todo el presupuesto, ¿no? La Chipi dice, ¿es verdad que en algunas empresas se están ofreciendo pagar por adelantado a Ginaldo? Sí, amiga. Chú, justo, dice la Chipi. Mirá vos qué conectados, amiga. Jorgito dice, Wander, te invito a un café. Ovarios. Quiso poner ovarios, caféses, y puso ovarios. Un café de ovarios. Nunca lo probé. Dice, y charlamos. Rico. Necesito lecciones. Dice, soy muy ignorante de estos temas. Dice nuestro amado Jorgito. La Chipi dice, lo escuché hace unos días en lo de O'Donnell. Es que está pasando. Está sucediendo, yo lo comprobé. Lo chequeé. Martín Lugorio dice, pato de silo más bajo la puta madre. Estamos en campaña. Perdonen. ¿Ves qué te dije? Sí. Estas cosas las tengo que decir con la voz así. Con la voz así. Pero bueno, chiquis, en fin. ¿De dónde va a salir la guita? De ahí. De la tuya, banquero. Contribuyente. Banquero asesino. Bueno, igual no me parece mal que salga ahí. No, para nada me parece mal. Para nada me parece mal. Todo. Para ellos que preguntaran, no, pero qué, había ahorro. ¿Se están sacando plata? Bueno, ahí está. Están imprimiendo la maquinita. O sea, cómo, ah, esto era. Hasta cómo le gusta imprimir un yete. Es lindo igual esa crítica. Es bastante boluda y no pasa de moda. Hace 15 años me hacen lo mismo. No, no pasa. ¿La hiperinflación no la venden de hace 15 años? No, la hiperinflación va a haber. Va a haber hiperinflación. Va a haber hiperinflación por los subsidios. Hace 80.000 años. Con lo cual, la próxima compra del mes la voy a tener que hacer antes de las elecciones. Lo acabo de pensar. Bien, amiga. Sí, obvio. Yo, dato. Yo no renové el plazo fijo. Está bien, es mínimo el plazo fijo. Si le digo lo que tengo, se me van a caer risas en la cara. Está bien, está bien. Pero es lo único que tengo. Lo saqué. No, no, lo renové. Porque me vencía después el 22. Ah, ah. Esto nunca lo dije al aire. Soy un forro, perdón. Porque nunca se dio la charla. Uy, boludo. Pero cancelen todos sus plazos fijos. Perdonen que se los diga. No es el momento de tener plazo fijo. Me va a perder como en la guerra. Como le pasó a la gente que tenía plazo fijo metido en las PASO. Uy, me tengo que fijar ahora. Chequea cuándo se vence, amiga. El de acá. Sí, por eso. Fijation. Déjate, Ivo. Martino 8 dice, Pato, decilo más abajo. Y Jojito decía, yo sé dónde estás parado políticamente, Pato. Solo que no termino de conocerte. Amigo, conozcámonos. Conociéndote. Conociéndote. Conozcámonos en privado. Sí, conozcámonos en privado. En fin. ¿De dónde va a salir la dita de ahí? Dice Sergio. Muy bien, muy bien. Y después se fue un acto impresionante. Esto lo va a hacer ganar la elección para mí. Con Alberto Fernández. No. El expresidente argentino. Bueno, hicieron un acto muy bueno donde Alberto habló y donde tuvo que, aprovechó la volteada y empezó a, dijo, ojalá le pueda entre mis sueños entregarle la banda presidencial a Sergio Massa. Dijo, y les voy a contar algunos de nuestros logros. Y se tuvo que fijar en el celu, mira. No, ¿en serio? Sí. Se preguntaba a Gabriel antes de venir. Che, Gabriel, pero ¿y en el resto del país qué hicimos? Ahí te lo enfocan ahora igual. Bueno, yo les cuento. Tienen que agarrar el celu. La ampliación de agua potable en todo el país. Ah, pues fue acá. Candoxú acá, claro, hoy. Ayer. En el año 2019 llegaba al 80% de los argentinos el agua potable. Mira, ¿y qué más Alberto te dice ahí? El 87% de los argentinos. 7 puntos más de argentinos que tienen agua potable. Cagazo de frío, ¿eh? Y esto es en toda la Argentina, ¿eh? No es solo acá. Bueno, Luis, ¿y qué más? ¿Qué dice ahí? ¿Y cómo estamos con el saneamiento? ¿Y? Con las aguas servidas. En el año 2019 el 56% de los argentinos tenían cloacas. Hoy el 65% de los argentinos tenían cloacas. Qué sonrisa. Qué sonrisa. Muy bien, Albert. ¿Y qué más decía ahí? Son datos, ¿eh? Son datos. ¿Cómo se devolvió la filmina? Tiene la filmina prohibida, me parece. Tiene la filmina prohibida. Dos datos tiró y los tuvo que leer. Ay, no, lo amo. Son los datos positivos de su gestión. Bien. Bien, Albert. Ay, bueno, ay. Eh, no es poco. Pero firmó una resta con toda Avellaneda, ¿eh? Firmó algo para... Yo si fuera él. ...motablecer las aguas. Yo si fuera él también, haría todos los actos en Avellaneda. Sí, le conviene. Sin duda, le recontra conviene. Hoy gran acto de Matza. En Neuquén, dice la Chipi, efectivamente. Vamos a salir Chipi, arre. Yendo, ¿no? Chipita. Arre. Y la organizadora de la Chipi. Arre. Organizadora. Arre. ¿Y Ancho? ¿Recién terminó ya? Ah, mira, ya terminó. Ese dice, Pato, ¿lo pasaste a MEP? No, no lo pasé a MEP, amigo. Lo más probable es que vaya a comprar dólar truchardo. Es re difícil pasar a MEP. Un dólar. Te cobran, ¿eh? Te cobran, ¿eh? Por comprar dólar MEP, porque vos no tenés permiso. Lo tienen solo los corredores acá en Argentina. Claro, y tenés que hacer una cuenta en un broker, entonces vos te haces la cuenta ahí. Obviamente, cuando vos compras y pasás, no es tan fácil el paso. No, no es tan sencillo. Después se te acreditan, te cuentan dólares, ok, pero en el medio perrejita. Y aparte, el MEP está a 600 y pico y el LUT está a 7,55. Ah, que lo tenés acá, ¿eh? Porque el lunes... No, pero en serio. Entonces, como que perdés a... O sea, no es tanta la diferencia. Vas a una... Dólar, cambio, cambio, cambio. Cambio, cambio, cambio. Un arbolito. Si lo podés hacer, ¿no? Y aparte, se viene. El dólar, se viene. Se viene con todo. Ni al peronismo nos sirven los tibios. Es por eso que necesitamos ponernos los pantalones, dice Jorjito. Me lo dice, eso fue en el riachuelo porque era un acto de acumar, claro. Martín Uborcho dice, Alberto, usted no hizo nada. Bueno, nos trajiste vacunas, pero después desapareció. Jorjito dice, nos vemos ahí, Chipi. Estoy a una hora de viaje, claro. Él está en Río Grande, ¿no? Topacio dice, me mata Matza manteniendo esa sonrisa diabólica y a las 4 de la tarde se le cae la cara, parece Néstor. La Chipi dice que no va a ir al acto. Dice, no, Jorge, gracias. Néstor ahora, pregunta la Chipi. Está hecho verga. Más ayer vi unas notas que hizo acá en el doque y estaba con la voz arruinada. Bueno, en el audio que escuchamos también se veía. Wander dice, para no pagar ganancias o pagar poco, hay que endeudarse en pesos. Si es posible, con tasa subsidiada, comprar un auto o una camioneta en cuotas donde te lo facturen, todo eso lo deducís de ganancias. Sí, es buena esa, Wander. Nunca me va a pasar en mi vida, pero es buena. No entiendo, pero bueno, bonito. Es buena. Bueno, a ver, ¿qué más? Alberto, entonces ahí leyendo cositas. Y nada, mientras tanto, mientras tanto, la libertad avanza. Avanza, efectivamente. Avanza con ciertas técnicas, con ciertos símbolos. Ahora está muy por lo simbólico, ¿no? Marra diciendo, bueno, los españoles no eran malos, los ingleses no eran malos, todos son buenos menos los argentinos, evidentemente. Y amplificando mucho lo que son sus símbolos, ¿no? Y uno de sus símbolos más grandes es la motosierra. Y cuando lo vimos a Milei con la motosierra en la caravana, dijimos, prepárense, porque ahora se viene. Se viene todos los actos llenos de gente con motosierras. Y es más, incluso acá era una convocatoria donde decía, vení, el acto que fue el otro día, vení con tu machete o tu motosierra. Decía directamente el flyer. Nada, y sí, efectivamente teníamos razón, porque se puso así de moda a nivel que, nada, incompetencia de motosierra. ¡No! Mirá. ¿Qué cosa es eso? La casta tiene miedo, están tuneadas, ¿eh? Están muy Pimp My Ride. Pimp My Soul. Muy bueno. Es medio como ir a una reunión del TC 2000. La misma cantidad de falopas, pero menos autos, ¿no? Muy buena, ¿eh? Están muy en esa, están muy en esa y está pegando, amiga. ¡Guau, boludo! Están re en esa. Está pegando bastante, déjame que te lo diga, pegando nivel Johnny Viale también. ¿Ah, sí? Claro que sí. Y se la mostró a Viviana Ganosa. A ver. No, está en línea el Puma, Vivi. No, ¿cómo le va Puma? Fue lo de Mirta el Gran y habló bien de Maduro. Dale, dale, que iba a volver a Venezuela, porque en Venezuela estaban las cosas bien. En el Santi Chávez. Vivi, es el Puma. Vivi, ¿sabés lo que voy a hacer? Basta. No, 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 ¿sabés qué? Van a matar a alguien, va a cuidar, Rabanal, cuídese, Rabanal. Rabanal, venga para acá, Rabanal. Venga para acá, Rabanal. Venga para acá. ¿Por qué está de moda esto? Esa porque va de motor. Los memes que van a hacer con las imágenes. Rabanal, no tiene cadena para que no se pongan. Van a matar a alguien con ese fondo. No tiene filo, Vivi, no pasa nada. ¿Por qué? No toqué. No toqué. Trabajamos y nos divertimos. Trabajamos y nos divertimos. Stency your soul, dice Pepe. Ay, chico, me da mucho miedo. Es un poco de miedo, la verdad, estos símbolos. Quiero ver cómo van a terminar de repente estas masivas marchas, porque yo les dije, acá estas derechas alternativas internacionales, después tienen la afición de que cuando pierden una elección van a tomar las instituciones gubernamentales, ¿no? Acá van a ir todos con machetes y motosierra. Va a ser un desquicie. Va a ser un desquicie. La Argentina que se viene me emociona. Se volvió liberal la nación, dice Martín Luborcho. Hace rato, volvió, hace rato. Martín Luborcho dice, ja, 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 estamos a nada de tener un día de la purga. Qué sociedad, sí, tal cual. Así que no hay forma de que esto termine mal, ¿no? No hay forma de que termine bien esto, amigo. No, no hay forma. Aguante los mates y la guitarreada. Ay, le libro. Topo le dice, porque claro, eh, eh... Vamos a tener que tomar uno mate. Porque Topo dice, a Chipi le tenés que invitar a algo en Sanón. Claro. No la jodas por zurda. La verdad, no voy a permitir que la estigmatices por zurda a nuestra amada Chipi. Todas pelotudeses. Todas pelotudeses, pichetó. Exactamente. Wander dice, no le tengas miedo a los arbolitos. Lu, son gente buena, servidores del pueblo. Sí, sí, yo le estoy. Los pregonamos. Ezequiel dice, si no tenés la oportunidad de comprar dólares, hay que aprovechar para sacar todas las cosas que puedas en cuotas ahora antes de octubre. Estamos muy marra todos. Estamos muy marra. Y si podés sacar esas cuotas con la guita de tus viejos... Olvídate. Es más por ahí, eh. Que, mami, ¿me prestás tu tarjeta para algo? Yo estoy igual, eh. No tengo ningún problema, mamá. Re contra, re contra. Jorjito decía, esa motosierra está más virgen que la mano que la sostiene. Sí, totalmente. Funciona a base de lactosa la motosierra esa, dice Pepe. Ah, con razón. Puede ser. Con razón, porque estaba que tiraba humo, boludo. Bueno, impresionante. La pegó mucho esto, la pegó mucho, la pegó mucho. Y como bien dijeron ustedes, la nación se volvió liberal. Claro que sí. Sí. ¿Y cómo son los liberales? Bueno, tienen distintas formas. Y en la nación, además, están haciendo un trabajo importante por conocer a los votantes. De mi ley, recuerdan, aquí trajimos un informe donde ellos hablaban, eran dos pibitos, para nada virgos, que hablaban de los beneficios de la venta de órganos. Sí. Si un padre no tiene para comer, ¿por qué no puede vender un riñón a un millonario para darle de comer esa semana a la hija? Por favor. Una lógica que no tiene fallas, la verdad. No, ninguna. Bueno, conociendo a los votantes de mi ley, edición 2 en La Nación, nos regala la imagen de este señor, que nos va a contar por qué va a votar a mi ley. Porque está cansado de algo en particular. Ay, ¿en serio? Con este zurdaje, este feminismo, mañana encima 28S. Yo tengo que trabajar igual. Peor, amiga. Escuchalo mejor. Una especie de sociología neotrampista, llamémosle así. Este no es. Yo jamás fui machista. Hoy en día me tengo que cuidar de decirle algo a alguna mujer por miedo de que se reaccione mal. Es que estamos todos locos. Es que estamos todos locos. Es que la sociedad ya no tiene gollete esta sociedad, ¿entendés? Sí, no es que te tenés que cuidar de algo. No tenés que ser un viejo pajero. No, güey. Eh, qué culito, mamita, no. No le puedo decir qué culito, morra. Le podés decir, ey, amor, qué linda estás hoy. Joya. O no le digas nada también, pero no, él quiere decir. Lo están censurando. Él quiere decir, lo están censurando. Están censurando lo que siente, sus sentimientos. Ay, tenés razón. Sus sentimientos. Perdón, perdón, me confundí yo. Ah, sí, sí, como decía, no le guste. Síganle diciendo ella a los gatos, ¿eh? Y cada vez más viejos así enojados van a tener votando a mi ley. Wander dice, otra forma fácil de deducir cosas de ganancias, pedirle el recibo de la prepaga a algún familiar y decir que lo pagás vos. También con las cuotas de la escuela. Hay mil cosas para deducir. Aprendiendo con Wander. Es una columna esta, ¿eh? Eso lo podemos hacer juntos. No, Sergio. No, ¿eh? Martín dice, cuando decís no soy machista, déjame dudar. Claro, claro. Ya arrancó mal la tesis. Ezequiel dice, igual Wander tengo entendido que las deducciones de ganancias no van a estar disponibles para la cuarta categoría. Porque la cuarta categoría ya no hay más, se va a aprobar ahora en el Senado, pero va a dejar de existir ganancias para la cuarta categoría. En definitiva. Bueno, ahí está. Nada, conociendo al votante de mi ley, ¿no? Muy bien. Un votante de mi ley que algunos hoy encasillan en una alianza del mal. Estamos hablando de Patricia Bullrich, que dice que mi ley está aliado con Sergio Tomás Massa e insiste con eso en todos los programas a los que va. Mirá, ya me revisó de cuenta. ¿Dónde apunta mi ley? ¿Apunta al kirchnerismo o apunta junto por el cambio? ¿Por qué apunta junto por el cambio? Porque en definitiva, con el kirchnerismo ha hecho acuerdos. ¿En sus listas van kirchneristas? ¿Barrio Nuevo ya está adentro? Entonces, ¿qué va a votar la gente? ¿Una fuerza contundente, clara, concisa, con capacidad y con inquietud de las ideas? ¿O va a votar un cambio que se puede quedar a medio camino? ¿O que sea una máscara más de un peronismo que ya conocemos que sabe comprar todo partido que... ¿Cómo le cuesta? Compró de la UCD al Partido Comunista. ¡Opa! ¿Qué dice? ¿Qué dice? Está arruinada, ¿eh? Está arruinada. Está arruinada. O sea, ayer bastante benévola la encuesta de los muchachos por la selección, bastante le dieron. Para mí va a sacar mucho menos queso de la World Rage. Sí, ¿no? Mucho menos, ¿eh? Somos del equipo de los viejos meados. Sí, sí, es verdad. Ayer también lo que escuché es como que a Juntos por el Cambio no le dieron el tiempo necesario. ¿Que no le dieron el tiempo necesario? ¿Cómo para gobernar? Bueno, no, salió un poco más gente. Dentro de mi clase, una de las cosas también fue... Total. 20 años tendrían que haber estado. Capaz votó a Bullrich, porque siento que no se les dio tiempo. No, no, solo se hicieron mierda, una deuda de 10 años. Solo 4 años pidieron, claro, 50.000 millones de dólares, por favor. Si es lo que hubieran hecho, lo hubieran pagado en 6 años. Sí. Impresionante. Impresionante. Está re pelo de cocker la patosí. Es que se la retizó, boludo, la reta y le apuntaba a los pelos de cocker. Martín Luborcio dice, no tiene, no entiendo qué quiso decir, le cuesta mucho hablar, tal cual, amigo, me pasa lo mismo. Todos pelotones, el bicheto, yo opino lo mismo que usted. Yo también. Jorgito dice, voy a ver el resumen mensual de mi OnlyFans. Descubrir el tema pago de ganancias. Félix decía, no apunta. Creo que los otros le apuntan a él, dice Félix. Y Pepe dice, che, me di cuenta que la plagia le está más buena que doble aguinaldo. No, no, le hay pipi. Es una buena mil, no, pey. Sí, es cierto también, Sergio. Es cierto, estábamos hablando de otro tema. Martín dice, al final todos quieren estar con más a los radicales, los liberales y algunos de juntos por el cambio también, ¿eh? Melody dice, tal cual, sobre todo lo de las ideas claras y firmes, Patricia. Totalmente. Y Wander lo respondía ese que él dice, es verdad, pero mientras tanto es lo que hay. Soy autónomo y estoy esperando que tiren algo para nuestro lado. Este año viene re complicado, sí, amigo. Quiero la mía. Sí, bueno, yo también, ¿no? Eduardo también, Wander también. Martín dice, se le dieron cuatro años y ahí empezó el principio del fin, dice Martín. En fin, nada, y de acá, si Patricia Bullrich sostiene esto y no se le entiende un porongo, bueno, tiene que ir su traductor oficial de campaña, que es el Melco. ¡Vamos, Melco! Que ahora con el idioma que tiene que ser, ¿entendés? No quiero batir el parche en esto, pero me preocupa mucho el último mes. Mucho. ¿Quién le hizo la nota? Mucho el último mes. Diciembre. Me da la impresión que el nivel de incomodidad en donde está el candidato oficialista es muy importante. Ah, el último mes. De una persona que se nota ganador, porque además es todo al saco roto, todo incontinuable, aunque sea ganador, ya que antes dijiste, imagínate que fulano es presidente. Sí, 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 sí. Imaginándome que el candidato oficialista es presidente, es incontinuable todo esta ganadora. Ahora, Carlos, el que escucha y dice, a mí Melcoñá me cae bárbaro, pero ahora a mí me van a dar 95 mil pesos de IFE, otro dice, a mí me devuelven la guita del IVA, otro dice, a mí me ha aumentado en el sueldo de manera indirecta. Mi abuela me enseñó, me dice, si vos crees que es tan irresponsable, agarrale el pan dulce y vota en contraigual. Hay que agarrarle el pan dulce a masa. Y sabés que te está mintiendo. Bueno, ¿qué crees? Que lo devuelva, agarráselo y vota en contraigual. Totalmente. Totalmente. No hacía falta de Melco, se los diga. No, no hacía falta de... Claro. O sea, es también una subestimación de la gente, ¿no? El de darle plata y pensar que te van a votar y el de pensar que la gente va a votar al que le dio plata. Todos están subestimando a la gente, me parece. Todos. No hay tuco, no hay fideo, dice Luchita. Bueno, esa es una frase de él, ¿no? Jorjito dice, la pato es la típica señora de antaño. Habló mal de la otra para... Intentando quedar bien, dice. Martín Lugocho dice, se le dieron cuatro años. Bueno, ya empezó el principio y al fin. En fin, ahí estaba Melco también tratando de traducir lo que quería decir la mismísima Patricia Burry. ¿Con quién hizo la nota? Con Ari Paluch. Give me five. Con Ari Paluch hizo la nota. Sí, libre, en libertad. ¿Lo podés creer? Increíble. Impresionante lo de Ari Paluch, que ya está en Radio Zika y Chikungunya. También Rivadavia. Está ahí Rivadavia. Claro que sí. Bueno, obviamente, Ari Paluch entra dentro de esa categoría de periodistas a los que los libertarios les dicen ensobrados. Son claramente militantes de Juntos por el Campo. Casta. Somos del equipo de los viejos meados. Sí, Eduardo, de usted estoy hablando. A usted me refiero. ¿Por qué? Y bueno, porque todos los arrobas en Twitter, a Feynman le dicen ensobrado, ensobrado. Antes le decían viejo meado, él por eso nos regaló esta tremenda frase. Ya lo sabemos eso también, ya lo sabemos. Tiene muchas particularidades. Muchas. Y una es que le dicen ensobrado. Sí. Y bueno, hizo su disclaimer en su programa, porque hizo disclaimer cuando le decían viejo meado, no va a ser una cuando le dicen ensobrado. Escucha, ¿qué va a ser? De los cuantos vayan a votar de su universo, ¿hacia qué se van a...? Y yo creo que todas las combinaciones... A inclinar. Todas las combinaciones son factibles. Digo, o alguien ganando en primera vuelta, o las combinaciones posibles para una segunda vuelta. Sí. Todas. Hay algunas más factibles que otras. Sí. Viste, a ver, solo como sensación térmica, no empiecen a decir que estamos planteando nada. No estamos planteando nada, estamos charlando. No, sí, si no, piénsenlo. Bueno. Estamos ensobrados. Es más, si alguien conoce una empresa de contenedores, no sé dónde poner la guita. Necesito un contenedor para estacionarlo en la puerta de mi casa, para meter todos los sobres que me están mandando. Bueno. Les pido, les pido, les pido, por favor. Doy la dirección de mi casa también, porque la mía... Sí, sí. No, se ve que no están llegando. Bueno, qué sé yo, no sé, pero sí, pero sí, estamos recontra ensobrados, por Milley, por Bullrich y por más. Sí, la verdad, los tres nos están metiendo, no sé, ya me voy a meter los sobres en el horto. ¡No, pará! Tranquilo. Pará. Sin miedo. Con todo, todo esto es la introducción, el introdito. Sí, justamente la introducción. De eso estaba hablando, Pablo. En la última semana. Ya está, Pablo, retirate de ahí. Ya está, el paso con medio lo hizo Dordo solo. Lo intentó, lo intentó. Claudilo nomás, no sigas hablando. Boludo. Qué genio que es, boludo. Tiene que tener su programa en esta radio, Dordo. Yo lo vengo sosteniendo, me miran mal ustedes cuando lo digo en las reuniones de producción, pero para mí tiene que tener su programa. Sí, ven. No va a salir caro, pero va a valer la pena, lo que los vamos a reír, chicos. Sí, dale, Edu. Lo que los vamos a reír. Veníte. Con todos los sobres que llegan, lo pagamos. Acá tenemos lugar. Totalmente. No sabemos qué hacer, nos vamos a meter en el horto a los sobres. ¿Cómo se le escapó? Martín Lubercho se jajaja, dijo masa. Pepe dice, Feynman me cae. Muy bien. Jorjito dice, falta que le digan, sorete mal cagado, sumale al container. Me lo dice, la señora además está de acuerdo con lo que le agarren el pan dulce. No lo preguntaron. No lo preguntaron. Bueno, Ari Palucci tiene cierta debilidad, ¿no? Por los pan dulces ajenos, hay que decirlo también. Nunca pidió permiso para eso. Sí, verdad. Era simplemente un Kimmy Five, te va a decir después. Dos cachorritos hambrientos pidiendo sobrecito, dice Luchón. Queremos un sobre. Tan tierniz. Queremos un sobre. En fin, yo no quiero un sobre, quiero música seleccionada por Lucía Jejón de la Raza. Qué ojo, que no solo tiene música. Después la tanda viene con una columna de la repita madre. Nada, chicos, porque nada, esto es así. Los que pueden, pueden. Los que pueden, pueden. Vamos a irnos a la tanda con un temita que está en featuring. Para vestirte hoy de catupé y cumacho con Lissandra Distemunia, babies, para que lo disfruten. Tiene una intro hermosa, larga. Bien arriba. Bien arriba, por suerte. Qué bueno. Usted me está bañando y escuché este tema que... Me caliente la pava a la gente gratis. Dije, lo uso Buda. Y dije, che, qué tema es. Y me fijé y era para decirte hoy. Yo dije, che, ¿por qué no escuchamos este temón todos juntos? Bien dicho. Y ahora lo fui a dejar para que se ponían el resumatecito. Adiós. Lucía of the Condes of the Reinsers. ¿Qué era acaso lo que estábamos escuchando? Por supuesto. Estamos escuchando un tema nuevo que sacaron Eplai, que le mando eso, pero no lo conozco. Santi Motorizado y Vos, que se llama Investido es increíble al totemón. ¿Lo escucharon? Es un productor. Ah, ok, ok. Es un tema increíble, increíble. Bueno, de todo lo que haces. Estoy muy enamorada de Santi Motorizado, me acabo de dar cuenta. Sí, es un amor de esos. Es un amor de esos. Es un amor de esos. Estoy en esa. De esos que no tiene explicación. Pero lo amo. Tema absoluto y saca la chipi. Ay, bien. Por supuesto, la chipi fue la que me dijo. O sea, que se está elogiando ella misma, podríamos decir. No, o sea, no es el tema que pidió la chipi. O sea, espera. Pero me lo pasó la chipi. Me lo pasó la chipi. Es un gestión, no. Pepe dice, sí, porque acá Topo decía, Feynman es Evil Pepe judío. Igual yo creo que sos más gracioso vos, Pepón. Le dice igual. Y Pepe dice, sí, soy más gracioso porque soy pobre. Los pobres damos más risa. Por decantación. Claro, estás escuchando, efectivamente, a Pepe reírse de su pobreza. Pero, chiquis, pero hay algo que a mí me atraviesa por completo. Es el partido de Boca con Palmeiras de recién. Estuve toda la tanda intercambiando mensajes con mi padre que me contó qué formación puso el técnico de Boca hoy en el entrenamiento recién. A ese nivel de preocupación estamos. Él nos atraviesa. Necesito atraerme de la realidad. ¿Qué hora es el partido? Es mañana, nueve y media de la noche. Le dije a mi viejo, tengo ganas de llegar a mi casa hoy, de salir del programa y acostarme a dormir para que ya sea mañana y juegue Boca. Pero no puedo con esta ansiedad. Necesito Boca a la Concha de tu Madre. Estamos en esa con mi viejo. Entre Boca a la Concha de tu Madre y aguante Boca. Estamos como en ese limbo. Estamos ahí en esa línea fina. Necesito abstraerme de la realidad. Y la única persona que me ayuda en mi vida a abstraerme de la realidad es Lucía G. Conde. Porque es mi gran amiga. Ella siempre está para ayudarme. Y hoy, amiga, me vas a tirar un centro hablando de fútbol. Te voy a tirar un centro. Más que centro, un centrazo. Vamos a hacer un poquito, un repaso de las últimas noticias que estuvieron pasando en el mundo del espectáculo y el chimiento y el corazón. Muy bueno, Lu. Ey, por favor. Vamos a arrancar un poco por el tema que creo que es central en este momento. Fue la situación de Maxi, el ex participante de GH. Sí. Sobre su... Intento de suicidio. Intento de suicidio. Está chequeado, ¿no? ¿Está comprobado que fue un intento de suicidio? Sí, o sea, técnicamente sí. Lo que pasa es que él dice que tiene como un momento... Ahora vamos a escuchar las palabras de Maxi, por supuesto. Pero antes de escuchar las palabras de Maxi, vamos a poner un poquito en contexto a la gente. Porfa, amiga. Ahora sí... Sí, no sé. El viernes... El jueves pasado se conoce esta noticia en la que el intento de suicidio de Maxi. A la par, Juliana y Maxi, más que nada Juliana, comunican que están separados, que decidieron separarse. Ellos cuando salieron de la casa siguieron su relación, después se volvieron a separar, después volvieron a estar juntos y ahora finalmente se separan, como siempre sería. Definitivo. Definitivo. Las otras veces fue como, bueno, capaz en otro momento. En este momento fue definitivo. Recordemos que hay participantes de Gran Hermano que están en el bailando. Son Coticone, Romina Uri y ella, Juliana. Que Maxi siempre quiso estar como participante también en el bailando. No entró como su pareja, como Coticone, que al final ellos se separaron y que les separaron las parejas y fueron separados. Y los dejaron seguir en el bailando. A Maxi nadie lo invitó al bailando. No lo invitó a nadie en el bailando. Bien, esto es una de las situaciones en las que pasan, dentro de toda la situación también de la que Maxi está viviendo como una situación muy compleja. Lo que hice es, la verdad, que estaba a toque fondo, estaba pasando como el ojete, me compré un blister de pastillas y alcohol. No vimos en Disney. Chao. Sí. Con las claras intenciones de tomármelos todos y morir. Previo a eso llama a la madre y le dice, le pasa sus cuentas bancarias. A ella le llama mucho la atención y previo a eso, y también le mando unos mensajes, hace intercambio, unos mensajes con Ari, medios extraños, en donde le dice, che, sí, te quise mucho. No, ¿cómo que me querés mucho? O sea, también es raro porque él dice, no tenía esa intención, pero a la vez me fui, me compré y, o sea, como que no podía ver él con claridad lo que le estaba pasando. Claramente, claramente. Y obviamente ni hacer lo que iba a hacer. Quien lo rescata es el Cone, que la madre Maxi, todo esto, Maxi, el Cone, Maxi es cordobés, su familia está en Córdoba. No está acá, acá está solito. No está acá, entonces la madre lo llama al Cone y le dice, por favor, anda, fíjate. Cuestión que cuando va, la puerta la tiene que abrir recién con el conserje porque no podía abrirla, que, bueno, encuentra a Maxi, y bueno, y ahí todo lo que sabemos de hospital y qué sé yo. Y ahí estuvo internado. Y ahí estuvo internado, estuvo hablando también Juliana, bueno. Sí. Maxi le dan el alta y arranca un, como empieza a aparecer en algunos programas y vamos a ver, vamos a ver el video, cómo cuenta lo que le pasó en el programa de Georgina, en Canal 10, en A La Barbarosa. Ah, mirá, a ver. Buen día, ¿no? Hola, madre. Porque acá hablamos mucho siempre de salud mental y de salud mental y demás. Y te pido, por favor, que no lo tomes a mal, pero a mí me parece una gran irresponsabilidad que vos, por lo menos hoy, no estés haciendo un hospital de día y que estés en un programa de televisión. Porque me parece que tiene que ver con el cuidado tuyo. Digo, así como tuviste acceso a la medicación el viernes, creo que fue el viernes, ¿no? El jueves o el viernes. El jueves. Cuando tuviste lo de las pastillas. El jueves. El jueves, el jueves. Cuando tuviste el jueves a la noche el acceso a la medicación, que entiendo debe ser recetada, ¿no? Estaba yendo un psiquiatra. Sí, sí, sí. Entonces digo, te puede volver a pasar porque es muy difícil muchas veces cuando uno está en ese estado de depresión. Entonces, me parece que el mensaje es decir, ya estoy bien. No, porque vos sabés interiormente que no estás del todo bien. Ah, lo cagó a Pido. Sí, también lo que está pasando es que él se está mostrando en los programas de televisión diciendo que está bien. Y claramente una persona que, por lo menos, no sé si se quiso suicidar. Él lo que dice es, la verdad, me lo decía también el grafe, es tipo, me quiso dormir y no volver a despertar. Me implica no volverte a despertar nunca más con todas esas dosis. Y esos mensajes medio, che, si me pasa algo, te paso mi vida. Es raro, es como un doble mensaje. Y en un punto está bien lo que le dice a Analia, che, tendrías que estar en un tratamiento. Claro. A todo esto, después se hace un poco también cuenta, ayer a todo esto bailó el cone en el bailando y fue Maxi y lo abrazó, le dijo que le agradecía que está en la tribuna, que entiende que en este momento no está en el bailando, que no tendría como... No le pide perdón por no convocarlo, obviamente, porque no le sirve, es un sueldo, o sea, no le sirve, es Tinelli, claro. Pero como está bien que te muestres y está bien, pero también como, che, o sea... Cuídate un poco, ¿no? Cuídate un poco. El día que él se intenta suicidar, Horas Antes había estado en la tribuna del bailando con el Mago Sin Dientes, es más, con el Mago Sin Dientes parado atrás. Sí, eso, sí, claro. Ese mismo día, Horas Antes. Horas Antes, porque el programa se había grabado el viernes y estaba ahí el chabón. Y el programa lo grabaron el jueves. Ok. Bueno, sí, para antes de seguir hablando por Maxi, vamos a escucharlo ahora en el programa. Muchos de los de Gran Hermano participan del programa Editando Tele, que es un programa que tiene Net TV y, bueno, es básicamente editar... O sea, es un programa... Es como vendita a low cost. Low cost, totalmente. Y también habla ahí y cuenta un poco de su experiencia. Yo siento que su intención es que yo no entre al bailando, porque las cosas que dijo, digamos, en cuanto a mi salud mental, me parece que no están bien. Hubo cosas que no fueron ciertas. Y, bueno, la verdad que espero que no las repita más. Espero de corazón que las repita más. Yo, por suerte, ya hablé con la gente que tenía que hablar, que se encargaron de hablar con ella, porque me perjudica a mí en ese sentido. La verdad que no está bueno y no quiero... Que me perjudique. ¿Qué dijo acaso Juliana que lo puede llegar a perjudicar? Juliana también lo que dice es que... O sea, como que ella cree que no está bien que esté girando su vida de tratar de intentar al bailando, que él debería estar haciendo un tratamiento y no tratar constantemente de entrar en el bailando. Es lo que dice y fue dentro de las que, cuando pasó esto con Maxi, las primeras que salieron a hablar, porque obviamente la gente le pregunta y dice, A todo esto Maxi la había bloqueado, ella le manda el mensaje, che, voy a publicar que nos separamos. Maxi tiene un intercambio, la bloquea. Después ella aparece en cámara mientras él está internado. Él no tenía, como estaba muy en claro lo que había pasado. Y después él hace un comunicado por Instagram con una story escrita donde dice, che, todo lo que tengan que hablar de mí, lo hablan con Maxi, lo hablan con el Cone, lo hablan conmigo, pero no con Juliana, porque, o sea, si bien formó parte de mi vida, o sea, fue una parte... Ahora ya no. Ahora ya no. Por supuesto, y esto empieza al puntapié de la gira por América, Maxi estuvo en LAM y tuvo una charla con Ángel Lebrito. ¿En LAM? En LAM. Después de un suicidio va a LAM. Sí. Sigue teniendo ganas de morir, evidentemente. Sí, totalmente. Así que vamos a escuchar un poco lo que le dice ahí a Ángel. ¿Cómo contarías lo que te pasó? Creo que en esta entrevista él también dijo, sentía envidia de que Juliana, su ex, esté en el bailando y yo no. Sí. Eso es real y también está dentro de los sentimientos que él tenía. A ver, también algo que sucede es que ellos, al salir de una casa donde sea en un reality y no sé qué, ya sabemos de la fama efímera que tiene el gran hermano, no es de los primeros gran hermanos, es la edición número 19, no me acuerdo qué número edición. Y no es el primer participante de la gran hermano que intenta suicidarse, en este caso sin lograrlo, pero ahí hemos tenido una también. Sí, Rocio Cancedo, ¿no? Rocio Cancedo. Se había suicidado. Se suicidó. De hecho salió a hablar Cristian Hugo, a decir, esto me resulta muy parecido. A mí lo que me parece ya una falta un poco, no de respeto ni en pedo, pero sí hay que tener cuidado con cómo se muestra. Porque hay gente que está en la misma e intenta suicidarse y no está en los programas diciendo estoy mejor, porque claramente no estás bien. Total, es un tema delicado. Es un tema delicado. Él, sí, le pone muy mal, la verdad que le pone muy mal en no estar en el hablando. Obviamente más cosas, uno no sé, yo no soy ni psicóloga ni psiquiatra como para poder estar en su mente y decir, bueno, contame qué te está pasando. Pero sí, esto es lo que está diciendo él en los medios y me parece que está bueno hablarlo más que nada para hablar de salud mental. O sea, es importante hablar de salud mental. Sin duda. Y un poco también lo que se habló ayer es que Tinelli decía esto antes, estos temas eran tabúes, se tapaban. Está bien que lo está hablando en su programa, una cosa masiva. También él está yendo a ese programa, a la tribuna, Maxi, y a estar ahí, a serse presente. Entonces también se va a hablar del tema, obviamente. Pero es verdad que antes de estos temas no se hablaban y no se sale bien después de un reality en donde estuviste encerrado. Y con todos los problemas que él tuvo dentro de la casa, ese que quería ir, que sí, que no, que se fue Juliana y él se quería ir atrás. Como también de la dependencia que generó él también en esa relación. Juliana fue al Bailando el lunes, le tocó bailar y dio unas palabras al respecto sobre Maxi. A ver. Sí, terrible, terrible. No puedo ni hablar, estoy muy... Me imaginé, me imaginé. Emocionada. Por eso te pregunto. Sí. Fueron días bastante complicados. No, porque además veía y sobre todo que uno hoy tiene contacto, mucho contacto con las redes sociales. Y las redes sociales muchas veces, nada, llevan a uno a que le vayan diciendo un montón de cosas. Uno puede tener el temple y otros no por ahí también. Y bueno, y leer tantas cosas, decir tantas cosas, porque le pasa a alguien muy cercano que cortó con vos hace un tiempo, también debe ser muy fuerte. Sí, el vivir... Perdón. No, no, no. No, no. El vivir nuevamente por ahí de tan cerca. Bueno, eso habló, después habló un poco más y es lo que dijo, dijo esto en, diciendo que tendría que estar en este momento atendiéndose, no estar en un programa haciendo... No estuvo en un programa, estuvo en un montón de programas, Maxi. Ayer bailó el Cone, también estuvo, volvió después del intento de suicidio al piso de Showmatch, donde ahí fue cuando habló Marcel y Marcel decía esto antes era un tabú, te agradezco que estés acá. El bailando tiene un largo trecho, o sea, como también no abriéndole la puerta, como dejándole una situación de, bueno, no sabemos qué va a pasar. Capaz estás en el bailando, pero sí, como no ve que el objetivo sea el bailando, como que no puede ser que el objetivo de una persona para su subsistencia sea el bailando. Me mata eso, me mata que está el loco desesperado por estar bailando, por no salir de la pomada. El loco quiere quedar pegado para siempre, ¿entendés? Pensó que al estar en Gran Hermano, como le ha pasado a muchos, iba a quedar pegado en la fama para siempre, que iba a tener laburo. Y de repente se encontró con que, che, hay que pagar las cuentas, de repente se adquiere a un departamento en capital, tiene que adquirir las cuentas. Y el único lugar donde puede llegar a participar es o en la tribuna de Tinelli, si Tinelli le tira la limona de darle un segundo micrófono, al lado tiene al Mago Sin Dieste y del otro lado tiene al Imitador de Sandro. Sí, total. Y después va editando tele, que vos y yo lo sabemos lo que es ese programa. Sí, sí, sí. Y el loco desesperado por pegarla, ¿entendés? Se encontró con la realidad de que de repente va a tener que salir a buscar laburo de algo, ¿entendés? De que no lo reconocen quizás tanto en la calle, ¿entendés? Se encontró con toda esa realidad de repente y él pensaba que tenía la vida solucionada. No sé si es tanto culpa de él, de él podemos analizar esta situación de mierda en la calle, pero me parece que es todo parte de esta basura, de este sistema basura en el que tenemos, donde muchos de estos pibitos entran creyendo que van a quedar pegados para siempre, ¿entendés? Porque la gente los vio en la casa. Sí, obviamente también habla, creo que tiene un problema, es mucho más profundo su problema psicológico. Él tenía problemas de salud mental previos a ganar hermano y lo había contado incluso. Yo creo que esto, o sea, como exacerba y exagera mucho más todo lo que le puede estar pasando y puede estar sintiendo. Sí, también lo que cuenta él es que todos los, o sea, primero que se va a quedar en Buenos Aires, pero le preguntaron en otra nota si se iba a ir de Buenos Aires, si iba a volver a Córdoba, dijo que no, que hay como algunas propuestas por las cuales se está esperando como que salgan. Sí. Que no es su objetivo y que también él veía que todos sus compañeros o la mayoría estaban teniendo un tratamiento. Después de la casa de gran hermano un tratamiento con un psiquiatra y un psicólogo. Bien. Que él no lo estaba haciendo. Ah. Entonces también es como, che, ahí estoy fallando un toque porque claramente uno lo necesita. Porque de verdad es algo muy efímero en el hermano y quedar en el ambiente depende de muchas cosas. Y también podés tener todo el talento del mundo y ser un genio. No quedes porque no pegaste y no pegaste y ya está. No hay que darle mucha vuelta. Es un ambiente. Es la tele. Es un ambiente rarísimo y no sabés qué puede pegar un día y qué no puede pegar el otro. Pero bueno, nada. Básicamente eso es la situación de Maxi. Ahora sí, creo que debería estar en un tratamiento psicológico y psiquiátrico. Más que nada porque son pensamientos que vuelven. No es una cuestión de, bueno, me vine un día, tengo este pensamiento. Después estoy bien, estoy bien, estoy bien. Y de repente en una volvés a tocar fondo y volvés a tocar fondo. No, claro. No hay como, si no hay un tratamiento, que alguien siga un tratamiento y él lo siga bien. Porque claramente él, como el último tiempo se estuvo sintiendo mal, estuvo yendo un psiquiatra. El tema es que, claro, se bajó el blister porque también no se puede comprar clonazepan así sin receta. Bueno, Alfa lo salió a bardear, dijo, se tomó solo dos pastillas y una birra, algo así. No traje lo de Alfa, lo tenía. De hecho, Yencher me pesó los videos. Pero no traje porque, o sea, siento que no suma en este momento. Se le tiran mierda, se le tiran mierda. Claramente no lo quiere. Él dijo como, bueno, yo a mis amigos, si es un amigo que le pasa algo, sí, no sé qué. Después Juan Reverito, que no tenía buena relación con Maxi, le mandó un mensaje a Maxi y le dijo, che, o sea, para lo que necesites. Como que nada, ahí también decís, bueno, está lo humano también. Y Alfa como más. Y Juan Reverito sabe lo que es pasarla mal, lo que buscó conseguir, teniendo el aborto, que volver a manejar el taxi. Total. Él sabe, él ya se encontró con esto, que Maxi, al haber salido mucho tiempo después, al haber sido pareja de unas personas que sí van a quedar en la pomada, Sí. Juan lo vivió antes esto. Sí, total, total. Así que, bueno. Y a todo esto, amiga, hablando del bailando, a mí me pareció un desastre lo de Tinelli, haciendo la entrevista a Juliana ahí, preguntándole a ella, diciendo, no puedo hablar, y él diciéndole, claro, me imagino, entonces, ¿entendés? Y haciendo foco en cómo el bailarín la acariciaba a las más, toda esta pelotude, de una bronca. Pero en ese mismo programa, estuvo Holder, amiga, con un problema también de salud mental. Total. Tuve un ataque de pánico, que no da, o sea, las imágenes, todo bien, pero no da. Ya la vieron todos, además. Ya la vieron, ya están. Pero sí, le estaban por la sentencia, fue el primer ritmo, la sentencia se estuvo dando como en tres programas, y quién es el que quedó dentro de las parejas que iban al teléfono. No es más, no hay más duelo, o sea, antes bailaban, el jurado elegía y listo. En ese día se iban dos parejas, apenas dicen quiénes quedan, Holder se va porque se siente mal y empiezan a ponchar el estacionamiento de él sintiéndose mal, que no podía respirar, después con la ambulancia, después va Marcelo a la ambulancia, a Polino diciéndole, andá, Marcia, andá. Eso yo no lo pude creer, amiga. A todo esto lo salva uno, había seis parejas, cada jurado elegía uno para que se salve. O sea, ya es tipo la nada misma, o sea, depende del jurado que vos te salves, y los que van al teléfono son dos y de ahí se van. Los salvan, no me acuerdo quién, no sé si Polino, no me acuerdo quién los salva a Holder, porque bueno, porque dice, bueno, le has puesto que va a poder seguir, no sé qué, y ahí lo va a buscar Tinelli a decirle, che, que quedó, que sigue acá, no sé qué, y el chabón tiraba, que no le tuvo que otra, que tirarse en la camilla a llorar tapándose la cara. Tapándose la cara mientras en la ambulancia había una cámara y Tinelli con el micrófono, hablándole y el loco estaba así cubierto, porque estaba en pleno ataque de pánico, y Tinelli hablándole. Y vuelve al estudio Holder y se pone a llorar en el estudio con Marcelo abrazándolo, y Marcelo diciendo, miren, no me sale más que darte un abrazo y no sé qué. Yo entiendo que hay que hablar de salud mental, ahora también no nos expongamos así. Bueno, claro. ¿Entendés? Porque esto, lamentablemente, es un programa en el que estas cosas dicen que suban el rating y van a pedir que pasen sin parar, ¿no? Claro. ¿Qué momento para ver? ¿Y está rindiendo con toda esta basura? ¿Está rindiendo? ¿Le está yendo bien? No, no, no. God Talent está levantando los puntitos que necesitaba y también está pasando esto. Como que, bueno, ahora, ayer también lo que pasó es que hubo una tremenda queja porque, claro, los temas están durando, están haciendo esto de los temas, tres temas enganchados. Y Pampita dice, che, no me cabe nada que sean tres temas enganchados. O sea, todo esto ayer se le agarró todo el tiempo. A ver, para explicarlo un poquito, por si no lo entiendo, porque esta es una conversación que tuvimos ayer fuera del aire con Jan. Ah, fuera del aire. Fue fuera del aire, sí. Por eso, digo, no lo va a entender nadie de qué mierda estamos hablando. Tiene una técnica nueva que es pensando el programa en TikTok, Tinelli. La producción, en verdad. Y es, en vez de bailar un tema, los hacen bailar 30 segundos de varios temas enganchados, como en los 90 que hacían los enganchados, de tres temas del momento. Bien pensado para TikTok. A eso se refiere Lu cuando dice, esto de los enganchaditos, a Pampita no le gustó. A Pampita no le gustó, lo expone y Marcelo le dice, sí, boludo, es como que yo quiero estar escuchando todo el tema entero, no da, no sé qué, y se le empieza a agarrar con la jefa de coach, que se las agarra sin parar. Está full tirando palo para todos lados. A todo esto antes bailó, también había bailado Flor Vignia. Flor Vignia agradece al equipo de cámaras porque fue la única coreografía que incluyó la cámara dentro. O sea, más allá de que las cámaras están, una cosa es que estén ahí, o otra cosa es que yo la agarre y utilice a ese objeto dentro de mi escenografía. Claro. Lo hace, lo utiliza, pero para eso tuvo que ensayar antes, aparte, con los cámarógrafos. Y los cámarógrafos se agarraron y fueron dos horas antes de su trabajo. Capos. Y tenía, y tenía, y tenía, y me decía, es su trabajo, es como que a mí me empiezan a aplaudir. No, no es su trabajo, fueron dos horas antes, los técnicos son los mejores que hay en la tele. Total, los amo, mal, los amo. Bueno, y ayer tiró mierda con todos y no sé qué. Sí. A ver si eso pega. Bueno, y ayer tiró mierda también con las coaches, y las coaches decían, no, no terminamos de avisarles que eso era solamente para la primera gala. Lo que pasa es que nosotros llevamos por la séptima gala ensayando con las parejas, entonces nos olvidamos de avisar que se podía, y bueno, ahora anda a saber qué carajo van a hacer. Y respecto, para poder con el video de los problemas técnicos, hablando un poco del bailando, el día que le toca bailar a Juliana, después de esto baila, después de otra secuencia baila. ¿Después de eso baila? ¿Qué hijo de puta que tiene él? Hace esta, es la previa, es que viste que es la previa. Es la previa o vale más que bailo. Como siempre, como siempre, amiga. Baila, le toca bailar a Juliana y pasa esto. A ver. El rígido, chicos. Otra vez. Problemas con el rígido. Hay problemas con el rígido. Eso en el streaming del video también. Uy, se calienta Marcelo. El auricular, voy a decir una cosa. Se calienta Marcelo ya. La segunda vez que le pasa. Lo que yo estaba haciendo acá. Pará, la radio, la auricular. No, pará. Primero, Mariana de la canal, andate a lavar el... Ojete. Sí. Le quiso tratar de mufa la mina a todo esto, que no está bien tratar. O sea, todo bien, pero no está bien tratar de mufa. Y le pasa siempre a ella. No sé qué. Bueno, Apolino la paró y le dijo, che, no está bien. O sea, no da, Mariana de la canal, que estás ahí por... Regalado estás, Mariana de la canal. Regalado, que ya mantendrán... Nadie sabe quién sos, sos fan de Wanda. Te dan un trabajo del... Claro. Bueno, nada, le pasó eso. Es la segunda vez que le pasa problemas técnicos con Juliana. Y una vez se le apagó toda la pantalla mientras estaba bailando la chica Sánchez. ¿Cómo se llama? Anabel. Yo acabo de decir que los técnicos son los mejores de la tele. No, igual sí. Y tienen un problema técnico a Rolete. Mal, boludo. Mal, mal. A todo esto tuvieron que repetir la coro. Y hubo una tercera vez también que se cortó el sonido con otra participante que no recuerdo ahora. Se les viene cortando el sonido y la imagen. Sí, sí, sí. En vivo. Hace dos semanas se les cortó la luz y entonces arrancaron con los generadores. Pero claro, los generadores no sostenían todas las luces del estudio. Estaban como lo esencial para salir al aire. Pero ¿qué lo hacen en mi edificio? Y no me enteré del programa. Ayer se me cortó la luz de vuelta toda la noche. Sí, toda la tarde. Hasta la noche. Lucía es diseñadora de imagen y sonido. Yo me dedico a la presentación. Claro. Hace un montón de años. Yo no entiendo cómo se te puede tildar el tema del 2023. Ian, ¿vos cuántos temas pasás por día, boludo? ¿Cuántas veces te salta el tema? Te juro, y con computadoras, que no son las que tienen ellos. No, son las que tienen ellos. No. Es darle play a un tema que le damos todos los días. Para mí llevan el compact. El compact rayado en los 90. Yo lo que le decía es que para mí desde la misma compu hacen todo. No se entiende, boludo. Y aparte, ayer hablábamos también un poco de estos niños. Descargaron más la música. Sí, puede ser. No la chequearon. Andá a saber la cabeza de quién no, porque aparte no para Tinelli. Y el disco, ¿qué pasó con el disco duro? Pero, chicos, hay que comprar un disco. Pongo yo mi plata de mi bolsa. Así dice Tinelli. Sí, sí. Y ponela, amigo, porque no la pones para nada. Tenés más deuda que la mierda. Total. Y se repicaba, o sea, se recontra, remegapicó, no paraba de decir esa. Y está teniendo muchos problemas. Y ayer hablábamos que también cuando ponchan al control, son buchas en el control. No es que le falta gente. Hay uno, como nosotros cuando laburábamos en AM. Claro, boludo. Éramos uno en una oficina, otro en otra. Sí. Imposible. Imposible. Y así todo no salía tan mal. Y así todo no salía tan mal. Después pasó también, como está así de chicanero, bardió a Marix Zavali. La bardió. ¿Cómo? Acá lo tenemos. Uy, se la pican a Marcelo. ¿No quiere venir a la pista Marix Zavali? No quiere estar con vos. Quiero ir a la estrella. Quiero ir a la estrella. Pero perdón, Ángel. Estaba viendo el amplio sin sonido en algunas cosas. Vi muy buena nota Maxi hoy. Muchas gracias. Vos principalmente. Uy, claro. Es tu culpa. O sea, en mi culpa, yo soy culpable de todo, perfecto. Y está enojada también con Fátima Flores. Sí, porque le cambió la ropa a último momento. No se inventa con Fátima, que es amiga. Yo la defiendo. Pero igual que yo, Marix Zavali, o sea, yo lo que digo es, fui al programa de Ángel mucho antes cuando estaba Mariano Fabiani y ya estaba con cara de traste conmigo. Yo no le hice nada y no había venido a la pista. ¿Será su mal recuerdo? Fátima Flores imitó a Marix Zavali y tengo entendido que no le gustó un porongo a Marixa que la imiten. Nada, nada. Por supuesto que nada. A todo esto, claro, Pampita se está yendo. Tiene como ciertos laburos. Ahora viene, te morís con quién. El jurado más innovador a reemplazarla. Una persona que estuvo acá en Cítrico. ¡Oh! ¿Quién es? ¿No? ¡Pachano! Sí. ¡Claro que sí! Él me la va a reemplazar Pachano. Él estaba entre Santi y Giorgetta y... No, sí, sí, sí. No, muy grosso. Y Tevichacho. Eran esas dos, esas tres. Así que, y Marixa, pará. Marixa no se quedó callada porque cachaca, 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 cachaca. No se come ninguna la cachaca. Respondió a ti, Nelly. ¿Qué? En Lam. Yo me engancho en todas las bromas. No estoy enojada con nadie. Pero, ¿qué me boludeen? ¿Qué me minimicen? Y encima, que adelante todo el mundo digo, Che, Jope, pero ¿cuándo yo? ¿Cuándo, mi amor? ¿Querés que te diga los nombres a quienes les tenés que preguntar? No. No es necesario. Porque yo tengo mucho código y respeto. Y la verdad que te quiero. Te quiero muchísimo, Marcelo. Soy una dama, pero la verdad, prefiero que te olvides de mí. Porque si cada vez, reitero, que vas a hablar de mí, me vas a minimizar y me vas a destratar. Con la salada, con yuramita y los zapatitos. No, mi amor, yo tengo una empresa, me rompo. El lomo. El lomo laburando. No le debo nada a nadie. Me va súper bien. Y la verdad es que en este momento, si me decís que soy, soy zapatera y panelista de Ángel de Brito. ¡Vamos! ¡Toma! La reina es. Es la reina. Es la reina. Es la mismísima reina. Dios mío, cómo la quiero a esta mujer. Por favor. Para terminar. Sí. ¿Viste que hablando de Gran Hermano? ¡Oh! ¡Qué grande, Marixa! Nunca cambies, Marixa. Por favor, te lo pido. Volvé a hacer música, Marixa. Sacá un nuevo tema. Es la cachaca. Un ritmo musical. Es la cachaca, cachaca, cachaca. ¡Oh! ¡Qué grande que es, boluda! Perdón, amiga. No, por favor, gracias. Había que hacerlo, había que hacerlo. No, había que hacerlo, había que hacerlo. Vamos a seguir. Como empezamos con Gran Hermano, terminamos con Gran Hermano, porque este es un círculo. Y, eh... ¿Querés ver los avances de la panza de Pestañela y la tía Romy? ¡Uh! ¡Trillizo tiene el final, no! No, mellizo. ¡Oh, mellizzo! ¡Mirá la tía Romy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, con hijita ahí! Y esa es la hija de... ¡Festa, festa! ¡Festa, trunce! ¡Festa, trunce! Con la perrita de Gran Hermano. ¡Ah, la perrita de Gran Hermano! ¡Sí! ¡Está re bien cuidada! Eh, hubo muchas polémicas con Pestañela, Tiago y los gemelos, porque le hicieron una cuenta a los gemelos de Instagram. Le suspendieron la cuenta a Daniela y a Tiago en su momento por publicar cosas y la cuenta ¿Qué cosas? De los gemelos, no sé qué. ¿Pero por qué les publicaron? No sé, no se entiende, no se entiende por qué. Publicaron cosas de sus hijos y los bañó Instagram. Claro. La primera vez que pasaron a Marley llegaron... Y Marley... Y Marley... Y un libro, un libro, te pido. Y un libro, y la cuenta de los gemelos la cancelaron. Ya está, no sé, la cerraron. ¿La cerraron ellos o se la cerró Instagram? No, se la cerraron Instagram. Chicos, necesitan facturar. Pero ellos viven de esto, Instagram. Juan Carlos en Instagram, viven de esto, chabón. Viven de esto, volúmetrox. ¿Por qué aparte a Mika Vichiconte, dos años antes de saber que estaba embarazada, ya tenía un Instagram el hijo? De Luca, mal. Y ya facturaba, hacía canjes ahí. Ya facturaba, totalmente. ¿Por qué no los dejan a estos? Totalmente. Qué broma, me da. Tengo una frutilla del postre, me parece que es para la próxima. Contarle, pero para la próxima. ¿Lo guardamos para la próxima? Por supuesto. ¿El viernes? ¿Podemos quedar un día para más de esto? Sí, por supuesto. Fue un éxito rotundo, chiquis. Nada, chicos, en serio, si tienen problemas mentales, háganse ver. Con la gente correspondiente. No con Tinelli. No con Tinelli. Ni con Debrito. Fuera de joda, nada, en serio, tengan cuidado. Cuídense. Cuídense, cuiden sus mentes. Por favor. Abre tu mente. En fin, el chat fue una fiesta durante toda la comuna de Lu, como siempre, es el momento de mayor rating y de mayor movimiento chatístico. Y por supuesto, no llegamos a leer un porongo, porque la verdad, hay que hacer un programa aparte. Pero ustedes sí se leyeron entre ustedes, porque encima incluso combatieron. Ah, ok. Hubo muchos combates. Y también hubieron muy buenos chistes, así que vayan a ver el chat. Por favor, ahora lo voy a ver. No nacieron y ya tienen Instagram, sí, boludo, pero no los dejaron, ¿eh? Sí, pero no. Quizá no se los permitió. No pasarán. En fin, chiquis, ha sido un placer hacer este programa con la mismísima Luconde, claro, pero con un equipo estremendo. Sí, equipo. Es importante que lo señalemos a este equipo, porque ustedes piensan que nada, que esto es todo nuestro, los que ustedes ven y escuchan, ¿no? Es así. Son muchísimos más. Está Jan Solerland de Reche, nuestro jefe técnico. Muy bien. Operario también, todo tiene, todo. Todo lo bueno lo tiene él, todo lo bueno. Así le diría a Patricia Borré. Vamos a poner un Jan Soler que tiene todo lo bueno de los técnicos. Efectivamente, Patricia, hoy juega el DF y va a estar Jan ahí porque no se lo va a perder. Está bien, Jan Solerland. No se lo va a perder. El que puede, puede. Los gustos en vida, Jan Soler, es un hedonista. Le agradecemos a él, le agradecemos a Juan Pablo Petrona, nuestro editor. Marcelo Pato Mingocha, nuestro locutor. De bien, velaje es el musicalizador. Le agradecemos también a Víctor Jiménez, el único que sabe de amor. Y Andrés Ruzzo, nuestro diseñador. Le agradecemos también a Anita Almaraz, la gran CM que tiene esta radioemisora. Ídola genia. Le agradecemos también, por supuesto, a el mismísimo Franco Felice. Nuestro productor de piso que hoy se va a la Facu Directo. Sí, sí, por supuesto. O guarden esos libros porque va Franco, se los lee todos. Sí, todos. No te deja uno sin leer, Franco. Sin leer. Es impresionante. Y se saca solo dieces. Solo dieces. Le agradecemos a él. No, dice que no. Al aire digamos eso, Franco. Se nos queda bien. Le agradecemos a él, le agradecemos a Tefi Magliolio. Vero Garibaldi, nuestras productoras periodísticas. Le agradecemos a Tuti F, jefa de producción. Tuti F. Tuti F. Jefa de producción y además conductora de la niña generación. ¡Uy, Tonight! 18 horas con Fuku Barro. Con el mismísimo Facu Barroco. Es tan lindo lo que yo cada vez que lo escucho a Facu, digo esto en mi mente. Es tan lindo lo que dice este chico. ¿Cómo sabe? Le agradecemos a él, pero también le agradecemos... A nuestra directora, Julieta Laborde. Por supuesto. ¿La viste ayer, la dirá, y al final no? No. Te la perdiste. Tampoco me mandé mensajes. Se está por ir de viaje, ¿eh? Rosalinos tienen la suerte de vivir la aventura Julieta Laborde. ¡Mirá! ¿Quién pudiera ser Rosalino en el fin de semana? ¿Quién pudiera? ¿Se creen que son tu fuerte? Por trabajo. Por trabajo. ¿Quién le dices a Dios que Dios atiende? ¡Mirá, boludo! ¡Piensa lo mismo! Tengo un mensaje, Juli. ¡Mirá vos! Justo cuando la invocamos a nuestra directora y ella se comunica con... Que también me concierne. Porque es en un grupo que estamos. ¿A mí también me concierne? Sí. Me interesa muchísimo saber qué dice la directora. Pero antes de ver ese mensaje, quiero escuchar a ustedes gritar su nombre, corear, hacerle canciones. Es la que hoy hizo la lista. Es la que hoy hizo su gran columna de espectáculos. Es la presidenta de todos nosotros, los citriqueros. ¡Es Lucía Gekondelorizer! ¡Y chico de chico de chico de chico! Bueno, y yo quiero agradecerle a Pato La Torre, quien mañana va a estar mirando atentamente un partido de... La séptima. Es un tema que hicimos para la séptima. La quiero, la quiero, la quiero, la quiero. ¡Chau! ¡La quiero morir! Claro que sí, la queremos a morir y mañana... Hoy llego a casa no me voy a dormir así, para que pase rápido el día y llegue rápido mañana, ¿eh? No, Pat, ojalá pueda. Por favor, ya venía en pedo. Sí, sí, sí. Hoy tengo... Tengo labores, no puedo, me encantaría. Igual que pase rápido el tiempo y estar viendo a vos que... Hoy me hundiré en un nuevo guión de periodismo rajatable. Estás funcionando muy bien, ¿eh? Que tire, que tire para adelante ese canal, ¿eh? Que tire, que tire para adelante ese canal. Ahora yo cambié de nombre, se llama Rajat Habla Nada Más. ¿Ah, en serio? Sí, porque mucha gente es un poquito idiota y cree que van a encontrar, tipo, no sé, al gato silvestre hablando y piensan que es periodismo lo que hago. Entonces dije, lo voy a sacar para, nada, no hay bargiles. Así que prepárense, un nuevo canal, una nueva historia comienza. ¡Opa! Pero antes la música, por Roluconte. ¡Ay, me tocaba! No sé con qué irnos, mirá. Tenés dos temas, ¿no? Tengo dos temas, no sé si hacer feliz a la Chipi, y ya fue, o hacerme feliz a mí. Pero me hice feliz mucho a mí. La verdad que sí, amigas, ya todos. Así que nos vamos a ir con un tema que nos pasó la Chipi. Discover Great Music. Exacto, para Discover Great Music acudí a la Chipi. De Maloskin, City Boney. Le mando un beso para ver la malusa de One Churnestalia porque hice todo mal. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.